Bienvenidos ¡Gracias por ver el video! ¡Gijantes! 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 Esta es la nueva radio y es diferente a la de antes Y Romero es el regente de este teudo de Gijantes Volvemos a lo grande cada día en tu canal Y en la tertulia damos paso a las promesas del filial Cada nuevo suscriptor suena la jaca o la campana Así que sube el volumen que empieza nuestro programa Que repasamos la jornada Pa' que sientas el olor del césped y el ambiente de la grada Pilota en pal, línea de cal, revisión en el bar Si eres gigante no puedes faltar Tú eres el protagonista como el show de Truman Y nos gusta el tiki-taki Y cuando empieza el tren del hype la vamos a liar Llegamos al level 5, cigarros en el chat Toca tu caleta y hago una fumageta Y si nadie nos contesta seguimos con la escaleta ¡Gijantes! 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 ¡Hola, hola, hola! Hola, Hola, Hola. Hola, 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 ¡tí! Hola, 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 ¡tí!, Hola, Hola, ¡to los agujeros Faltó. F urgentemente elき surgeon en G cell fieldador . ¿ appreciate it? counties y are all talking fungters, Lauren told球ers and some boys like can watch me enjoy, ..... tutte le deseg servizi son asências Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y por lo tanto, estamos en un momento que la semana se va a llevar un poquito mejor. Un poquito mejor de muchos rumores, de muchas informaciones, de muchas hojas que rellenar, de muchos podcasts a escuchar, de muchos tweets a buscar me gustas, de mucho ruido hasta el día que empiece este partido. Porque hay una sensación que hay que generar, generar y generar y generar. Y lo entiendo, porque al final hay que tener contenido a diario para poder alcanzar un público que busca ese deseo y que busca el saber qué pasará, qué vendrá, quién se irá, qué pasará con el entrenador, qué pasará con los jugadores. Y está como muy de moda el, puede ser que tal se marche, puede ser que el tal venga, puede ser que, bueno, puede ser, puede ser como no puede ser. Y por lo tanto, siempre uno acertará las informaciones que digan. Vienen días donde habrán cumbres, vienen días donde habrán visitas, vienen días de tantear escenarios y de planes, el A, el B, el C, el D, y de ver qué pasará. Pero por encima de toda esa planificación, está la realidad, que la realidad es que la cita es el próximo miércoles, cuando te vas a empezar a jugar de nuevo la temporada. Ese día 10 de abril, en París, a las 9 de la noche, en la ida de los cuartos de final. Queda más de una semana, pero el foco está ahí. Pedri y Frenkie quieren llegar sí o sí. Xavi tiene que intentar tocar la tecla adecuada para saber si estos jugadores, con falta de ritmo competitivo, estarán o no para jugar allá. ¿Quién será la defensa? ¿Quién será el medio? ¿Quién será el ataque? Tenemos muchos días para hablar y muchas horas para rellenar. One, two, three, four, five. One, two, three, four. Doctor Slum, no hay partido de liga. No hay partido de liga. Esto lo iremos recordando porque hay gente que aún tiene dificultades. Gracias, Shibbe, por tus 19 meses. Gracias a Parrins, que lleva 33 meses. Gracias, Itz Didi. No em vas felicitar el día 30. Doncs felicitats. Felicitats i disculpa la no trucada. Gracias a Carlos240, por los 20 meses. Gracias a Villar Bernat, por los 26 meses. Gracias a Cujugol, gracias a Doctor Slum, que ha regalado una supa a la comunidad. Gracias a Virex, que ha renovado 26 meses. A Rafa Corral, por estar aquí con nosotros 29 meses. Gracias a Bob Street, por los 21 meses. Gracias a Paupe, por los 28. Gracias a Slaguar09, por ese año gigantes. Gracias a Fox Paco. Gracias a Doctor Slum, que también ha renovado 23 meses, aparte de regalar. Gracias a Iván, que ha renovado 30 meses. Gracias, 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 gracias Gerard. Gracias a Moloc8, gracias a Tonycm77 y a Jordi Morales, que también han renovado hace un ratito por estar ahí. Gracias a Duartinho8, primer prime con nosotros. Gracias a Sesconic, por los 15 meses. Gracias a Sr. Klimbing, por los 23. A Kariuscat, por los 27. Eva, que ha regalado una supa a la comunidad. A Karlox240, que ha renovado 20 meses. One, two, three, four. Doctor Slum, la semana que viene antes del PSG es el PSG. Esta semana no hay liga. Y la semana que viene miércoles ya hay el PSG. Y el fin de semana liga en Cádiz. Pero antes del PSG ya no. El Barça no juega ningún partido más. Ningún partido más. Ya vamos todo focalizado a París. A París. A París la Nuit. A París la Nuit. Gracias a tú, Berni. Gracias a tú. A te avia. Ens va a hacer molta ilusión saludarla. Meriste tú. Y se marchitó. Alegria 80, gracias. David Soris79, gracias. Guille L'Alto. Gracias, Jusloves. ¿Cómo me duele? ¿Les duele? Pero, ay, ay, ay. ¿Cómo les duele? Sí, va. Les duele, les duele. Les duele mucho, les duele mucho, les duele mucho, les duele mucho, Joan. Les duele mucho, les duele mucho, les duele mucho, les duele mucho, les duele mucho. Sí, 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 sí. Les duele mucho. Bienvenidos y bienvenidas a Gijantes en esta edición de martes 2 de abril. Un martes, insisto, que para muchos es lunes, que para muchos es lunes y que hay esta sensación de arrancar la semana y de una semana en la que no visualizas partido de tu equipo, si no eres del Athletic Club o del Mallorca, que tienen semana grande jugando una Copa del Rey a las 10 de la noche con el fresquito en Sevilla. El sábado, que fresquito va a hacer mucho, porque han dicho que va a hacer unas calentadas, importante, importante. Gracias Corigos 8, gracias señor Danie, gracias Gifut, gracias Jan Sau y gracias a todos los que estáis renovando contrato. Unas últimas horas donde ha habido mucho ruido en torno al Barça y a todo el lío de los tiktokers, de los vídeos y de estas cosas. Ayer ya comentamos, así que no hace falta que estemos, no hace falta que estemos con esta historia. Albert Telap de Igualdiaris por Apublicat, Albert Telap fue ayer ya el larguero, el que ya confirmó lo que ya hace unas cuantas semanas vamos hablando varios compañeros, que Marcos Alonso está muy cerquita del Atlético de Madrid y que por lo tanto saldrá libre Marcos y pinta que se va a ir para este Atlético de Madrid la temporada que viene, que ya en su día ya lo quiso, que en su día ya lo quiso. Gracias Charlie, gracias José Boada, gracias Corigos 8. Hoy foto una calor en esta sala increíble, foto una calor increíble. Se nota que el sol empieza a apretar y que ya estamos dándole el solet de una forma ya más importante y que claro, las horas y estas cosas se van a ir moviendo. Nos espera Pintanel, nos inspira, nos inspira, nos inspira, inspira, inspírate, Autet, Pintanel y Autet, nos espera un poquito de la media inglesa. En breve con Carlos Monfort también actualizamos a ver cómo está la situación del Barça. Luis Bou que nos tiene ahí unos datos preparados. Gracias Jung Main, gracias a Jonah9325, gracias a Charlie22222223 y a José Boada que también está ahí con nosotros. A ver, un segundo, sí, 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 pues sí, 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 13.30, lo hacemos, lo hacemos, te mando un enlace de Google Meet, venga, perfecto. Vale, un segundo que confirmo aquí una cosita. Gracias Aids68, gracias a PepeMolle83, gracias a Paulones16, gracias a Marc, gracias a Jung Main y gracias a Joaquín que también nos ha hecho un ride ahí con su gente. Gracias a Marc Sutik que también está por aquí y gracias a Adri Balboa que también ha compartido 24 meses en Gijantes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Buen día, Palmita, buen día, vaya mes de fútbol. Sí, 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 pero es aquello que, a partir, gracias Cerebrocula también por tus meses, gracias Bender, gracias Steffi Slevin, que le habrá, Jorjev también, gracias Ricky. Es aquello por eso que no llega, que no llega, que no llega, que no llega. El miércoles que viene, el miércoles que viene, será un poco de que nos vamos, 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 ¿sabes? Que arrancamos, que la ida, Cádiz, la vuelta, Madrid. One, two. Gracias Daniel. Daniel, tengo muchas ganas, tengo muchas ganas que entremos en esa rueda, porque antes de la rueda, bueno, también os digo una cosa, también os digo una cosa, esta semana, Gijantes, va a tener un petardazo importante. Gracias, Danchers. Vamos a tener cositas y de qué manera. Vamos a tener algo que va a dar que hablar. Va a ser importante. ¡Ojo, Jordi Terry! Jordi Terry, dice uno, Jean-Marie Dong-Hu juega el Mundial con Gijantes. Jean-Marie no está ni para jugar, ni para jugar. One, two, three, go. Grandes, grandes todos, grandes todos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros, por estar aquí con nosotros. Venga, perfecto. Después, si hay alguna cosa, me hablas por privado. Gracias, gracias a todos, gracias a todos por venir. ¿Te vas a sortir a contar la crep de Nutella? Digo, es lo que... No, Joan, no, 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 no. No va por ahí, no va por ahí, no va por ahí, no va por ahí. No, pero Jean-Marie lo ha dicho, que él no está para jugar, no es que no es ningún palo, Joans, no está para jugar. Ya está, ya está, ya está. Gracias, Marc Leib. Gracias, Marc Leib. Ahora en un ratito veremos, en un ratito veremos. Buen día, Cristina, buen día, benvinguda, benvinguda, buen día, com neuturnan, de Semana Santa, tots puñateros, eh. Que heu estat descansant, heu estat descansant tots una miqueta, hacía falta. Espero que estéis todos de vuelta y que no haya faltado nadie y que todo el mundo haya vuelto bien, eh, que todo el mundo haya vuelto bien. Muy importante, muy importante. Escoltéamme una cosa. N'ha de di algo y se me ha ido. Ah, sí, digo que arrancamos un poco con el repaso, hacemos los cumples, conectamos con Monfort, conectamos con Bou y veremos un poquito, un flash flash, un flash flash de la sorpresa. Que gracias al chat, porque igual que os pego palos, hay algunos que sois muy buenos. Y que ayer hubo uno que dijo, eh, no tendrías cuyóns a presentarte con unos mariachis en el programa de la Kings para celebrar que estamos en México. Pues dit y fet, eh, Josep María, Josep María, Josep María Gusiluz, Apagaluz, me dijo, eh, Romero, hay esta gente que tienen disponibilidad. Bueno, pues les llamamos y nos dijeron, eh, podemos venir de tres a diez. Digo, no, no, digo, diez sería una auténtica ruina, eh, de entrada y después que con cuatro es más que suficiente. Y nos entraron allí y entramos con cuatro mariachis y disfrutamos un poquito de la noche y le dimos un poquito de salsa al tema, eh, le dimos un poquito de salsa al tema que hacía falta. Eh, y gracias a vosotros, gracias a vosotros. Gracias el Julito, gracias a Paco98, muchísimas gracias por estar ahí. Yo no vi el directo ayer, bueno, 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 lástima, 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 lástima que no lo vieras, Eva. Eh, ya está, ahora ya estás metida dentro, ya estás metida dentro. Y hoy, hoy tengo un día muy, hoy tengo un día muy intenso. Hoy me tengo que marchar dos, dos y cuarto, como mucho, a la que acabe la media inglesa, tengo que recoger bártulos e irme rápidamente. Porque tengo un almuerzo podcast, que ahora está esto muy de moda, un podcast, que no puedo decir con quién, pero tenemos un podcast. Después del podcast tengo que ir un momento a Cupra, a hacer unas cositas. Y después tengo que ir a cerrar el tema de la semana que viene. De esta ida de la Champions League, porque, porque la vuelta sí que va a ser en el casino 100%, pero la ida se ha abierto una vía que se tendría que cerrar entre esta tarde y mañana. Porque además tenemos que, tenemos que cerrarlo ya, porque tenemos que anunciarlo y porque tenemos que organizar para que todo esto tire adelante. Porque ya os digo que si se nos abre este sitio en el casino, nos lo estamos pasando espectacular y nos lo seguiremos pasando. Porque a la vuelta iremos 100% al casino. Pero si se cierra esta ida en este sitio, puede ser épico, puede ser épico, Joan, puede ser épico, con más aforo y con mucha locura, y con mucha locura. En la ciudad de Barcelona, en la ciudad de Barcelona. Pero ya os lo diré, ya os lo diré y ya tendremos las cosas cuando toquen. Gracias, Kim. Gracias, Joan Jordi. Gracias a todos. Gracias, Perserí. Ayer, en primera división, se cerró la jornada con un fantástico Vila Real 1-Atlético de Madrid 2. Hoy hay jornada intersemanal de la Premier League, también interesante para estar ahí pendientes. Mañana juega el Siri, de Pep Guardiola. Que en Madrid están muy nerviosos, están muy nerviosos, están muy nerviosos. One, two, three, four. También tenemos martes de resaca, después de ese día festivo en muchas zonas. Ayer, da comienzo una semana crucial para empezar a preparar el partido de ida al cuarto de final de la Champions contra el PSG. Esa ida el miércoles 10 en París, la vuelta el martes 16 de Montjuic. Pedro y Frenkie. Pedro. Están ahí los dos para ver, Pedro no, Pedri en todo caso. Pedri y Frenkie, los dos apretando al máximo, parece que van a trabajar para poder llegar sí o sí. Los dos centrocampistas azulgranas que se lesionaron el mismo partido el pasado 3 de marzo en San Mames. Y mañana la que hemos conocido, un posible acuerdo entre Marcos Alonso y el Atlético de Madrid. Que podría dar salida al jugador el próximo mercado de verano. Porque anoche el larguero de la cadena SER amplió los detalles. Molta calor, pero molta terrible. Gracias, Sendo. Gracias, Ros685. Hola, buen día. Que te he tenido que quitar el volumen que te he estado oído. Me estás contándola, ¿no? Hostia, tío, qué fuerte. Pero escúchame una cosa, pero lo que no es normal, Ramón, es si es real la edad que me dicen que estás cumpliendo hoy, cabrón. Sí, ¿por qué? Porque tienes una voz, tío, que, a ver, mira, no vamos a decir, vamos a hacer un juego con el chat. Chat, ¿qué edad creéis que hoy Ramón está cumpliendo? A ver, Ramón, ¿de dónde eres? De Almería. De Almería. Y, Ramón, ¿a qué te dedicas? No, claro, si decimos a qué te dedicas, la gente lo puede saber, espérate. La gente dice 18, 54, 69, en el culo se te mueve, 60, 15, claro, claro, cuando he dicho esto ya hay gente que 19 y fuma caliqueños. Vaya putas ratas, tío. 24, 55, 15, 18 en cada pierna, 40. Claro, claro. Bueno, mira, de momento hay un mensaje para ti. No hay imágenes, pero sí que hay un mensaje. ¿Las quieres ver solo o acompañado? ¿Cómo, cómo? Nada, nada, un momento, una broma que hacía. Digo, de mi parte le puede decir que es lo mejor de mi vida, que lo amo muchísimo, que espero cumplir a su lado todos los años que nos quedan juntos y seguir compartiendo también nuestra pasión por el FC Barcelona. Nadia nos ha dicho esto para ti. Qué bonito. Qué bonito, Ramón. Eres muy culé, ¿eh? Muy, muy, muy culé. Muy culé, Joan. ¿Y cuánto le estás cumpliendo, Ramón? 22. 22 años. Sí, ni se me mueve ni me va a encanar. Bueno, pero no pongas a jugar, no pongas a jugar al chat, que con 22 te sacan rápidamente una rima, pero en nada, en nada, en nada. En eso no les pongas a jugar porque la gente lo sabe, pero 100%, 100%, 100%, pero bueno. Bueno, pues nada, Ramón, me alegro mucho de que disfrutes de tu día y te cantamos todos. Cumpleaños, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Te las comes de dos en dos, ahí la llevas. Cumpleaños feliz. Te deseamos, Ramón. Cumpleaños feliz. Muchas gracias, Joan. Cuídate mucho, tío. Igualmente, una abrazada. Que vaya bien, chao, chao. Chao. Grande. Grande. Hostia, os tengo que confesar, os tengo que confesar, os tengo que confesar que estoy en un momento de nuevo delicado con el teléfono. ¿Sabéis aquellos momentos donde eres capaz de controlar los mensajes que vas recibiendo y que puedes ir contestando a medida de lo que se puede hacer? Pues hay momentos que puedes controlar. Pues ahora, de esta Semana Santa para acá, he bajado un poco el pistón, me he relajado y está incontrolable, Joans. Y hay gente que me manda mensajes cuando estoy en el directo, pasan 3-4 horas del directo, después queda ensorrado, queda ensorrado el mensaje y ahora he recibido dos que, bueno, ¿qué? ¿Qué pasa? Me contesta y yo, hostia, Joan, ¿sabéis? En sac creo, en sac creo, porque estas cosas es complicado. Gracias, Duarte, 13. Y después de todo este fin de semana, pues la cosa se nos ha complicado un poco. Y me sabe mal, ¿eh? Hola. Hola. ¿Qué tal? Buenos días. Buenas. ¿Qué podría hablar con Max, si us plau? Sí. ¿Com estás, Max? ¿Tot bé? Tot bé, tot bé. Me n'alegro. Max? Sí, Max Rey, yo mateix. ¿Com estás? ¿Qué tal? Muy bien. Muy feliz. Muy, muy. Muy content. Muy content también, sí. Y no te lo esperabas, ¿no? No, la verdad es que no. No te lo esperabas. No, no. Pero, pero, pero te hace ilusión o no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo bien. ¿Y tú cómo estás? Hòstia, muy bien. Ahora sí, eh, puta. Ahora sí que te he reconegut, cabrón. Cuando te he dicho Juan, llavors sí que m'has trincat, eh. Al dir-me a Joan, aquesta meva persona no sé qui és, tía. Pero al dir-me a Joan sí que te he reconegut, eh. Hòstia puta. Max, ¿d'on ets? Estic a Segaró, ara. Ostia. Hòstia, Segaró, estàs putrant, eh, allà amb el putrador de la Costa Brava, que té una casa allà al costat, eh. Hòstia, sí, està bé avui, eh. Home, avui millor que cap dia, perquè avui és el dia que ha marxat tothom i deus estar com un rei. I a la sera fa soletes. Home, una mica de solete i una mica de bronzo. Avui agafaràs bronzo, no? Hòstia, bueno. Que fort, tio. Escolta'm, de part del teu pare, perquè el teu pare, com es diu? Àlex. Àlex, i quina edat té ton pare? Doncs el meu pare és del 68, té... Té, té. Tranquil, el tema és que és morjijant, té ton pare. Home, jo tinc la samarreta també, eh. Home, sensacional, sensacional, Max, sensacional, sensacional. Home, i tant, doncs tinc una foto i tot amb la samarreta. Grande, grande, grande. Home, que és grande sempre. Doncs, Max, Max, de part del teu pare i de part de tota la teva família, de part de tots els quijantes que ens estan veient ara, et desitgem tots un... Moltes felicitats. Moltes felicitats. Li desitgem a l'emputrador de Segaró. Moltes felicitats. Moltes gràcies. Disfruta molt del teu dia, eh. Igualment, merci. Vinga, cuida't. Vinga, un petó. Adéu, 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 adéu. Por un momento lo hemos pillado así en fora de gioco, eh. No estaba muy feo, eh. Ánimo, Dani, ánimo. Ánimo, Dani, ánimo. Ánimo, Dani. Ánimo, Dani. Ánimo, Dani. Ánimo, Dani. ¡Se nos fue! ¡Se nos fue! ¡Se nos fue! ¡Y se fue como pescado en el mar! ¡Ah, calla, calla, calla! ¡Ara sí, ara sí, ara sí! Hola, bon dia. ¿M'has trucat? Sí, es que no sé si feies anys avui. Ah, hòstia, sí, sí, es el meu aniversari avui. ¿Avui és l'aniversari amb Botifarres? I tant, aquí mateix, aquí en tens, 26 tacos fotos. Hòstia, 26 tacos, sembles més gran, eh, Botifarres. Que estàs en directe, no fotis que estàs en directe. No, 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 estem aquí, estem gravats, estem gravats. A les 12 i 24 estem gravats, Joan. I així, així, així. Et queden 4 anys a Kings League i ja està, això, eh. Foma molt, eh. Bueno, la Kings League s'acabarà abans, eh. Ah, sí, tu creus? I tant. Escolta, m'hi pregunten al xat, perquè sí que estem en directe, si aquesta tarda hi ha Maranà, hi ha Maranà per celebrar l'aniversari de Nil a Llads. Maranà o Berenà? Maranà. Me diuen al xat si hi haurà Maranà, a mi, ma. Ah, hòstia, que cabrons. Jo volia mantenir en secret, perquè així no portava res, però ja m'han pillat. És que ets d'autèntica rata, eh, callat, clar, i jo he revisat, he revisat ara passaports, he revisat passaports, dic, a veure si està tot en regla, i llavors, clar, he vist, he vist, dic, hòstia, dic que avui és l'aniversari de Llads, dic, vaig a trucar-lo per putejar-lo un moment aquí en directe. Moltes gràcies, gràcies per trucar-te. Podries baixar quatre fuets o alguna cosa, una mica amb tomàquet, no?, alguna cosa, podries baixar. Bueno, alguna cosa ho hauré de fer, alguna cosa ho hauré de fer. Doncs vinc a Espavila, perquè, mira, no vinc mai, però aquesta tarda vindré, només per maranar el teu aniversari i fotre't així un parell. Ni que sigui productes d'Argal, tu. Alguna cosa, alguna cosa, Joan, alguna cosa. Ja trucarem a Argal, perquè no gastis, puta rata, que ets una rata, que ets una rata. Vinga, va, cuida't molt. Merci. Adéu. Feliciteu-lo a les xarxes, Daniel Aillats. Feliciteu-lo, per favor. Mil callats, efectivament. Les doti i veintiséis. Gràcies, Uell, C49. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Qué, 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 qué solecito que hace, qué camisa abierta, qué primaveral hoy está, Carlitos. Sin lugar a dudas, el mejor día del año para venir a la ciudad deportiva, ¿eh? Sí. Además, cielo despejado, calorcito, te da el solecito en la cara. ¡Ojo, ojo, Cupra, Cupra! ¿Qué? Qué susto. Que se ha ido un Cupra, que se ha ido un Cupra. Acaba de salir un Cupra. Ah, no. Adéu, no, si ya, el MK, tú tranquilo. Tú ves las tres letras del final y ya ves que no es nadie. Nada, nada, tranquilo, tranquilo. A ver, no es nadie importante, Joan. ¡Cuidado, cuidado! Ahí atrás y el chaval este, el juvenil, el de atrás y el que está de moda ahora. Tóquer, tíctoker. Ah, perdón, perdón, perdón. Vale, vale, vale. No se puede decir nada, no se puede decir nada de este tema. Que, por cierto, está bastante calmadito porque hoy no hay entrenamiento. Se ve que Xavi ha dado dos días de fiesta y mañana, entonces, sí que a las 11 ya regresan a los entrenamientos. Acaba de entrar, nada, 10 segundos antes de que empezáramos la conexión, la miña mal, en taxi, capucha, diciéndole al taxista, corre, corre para arriba, que nadie me vea. Pero, bueno, no se ve que hoy no hay tiktokers, que la cosa ya va a capa caída. Ahora hay que ver si el club va a tomar medidas en este sentido, pero, bueno, en todo caso, ya ha pasado. A ver si el club toma medidas después de todo lo sucedido. También te digo una cosa, que el club puede tomar medidas, pero que el ayuntamiento de esta zona y la policía local también podrían tomar medidas. Es que es la calle. Es que es la calle. Muy bien. Entonces, sí, lo estábamos comentando ahora entre compañeros. ¿Qué puedes hacer en la calle? Es decir, estos chicos que se ponen a correr detrás de los coches en la rotonda, que va a ir un personal de seguridad privado del club siguiéndolos detrás. Es algo que yo creo que el ayuntamiento de San Juan de Espí, claro, aquí lo difícil es que tú te vas una calle más para ahí y es San Feliu. Te vas más para ahí y es Esplugas. Te vas hacia la izquierda y es San Juan de Espí. O sea, para la gente fuera de Barcelona, la rotonda que hay aquí, enfrente de la ciudad deportiva, separa prácticamente tres pueblos, tres ciudades. Son tres ciudades grandes, así que no sé quién tendría que tomar cartas en el asunto, pero, bueno, en todo caso, no es un tema de seguridad privada del club, sino del ayuntamiento, de la policía local y de la guardia urbana. A las 12 y 28, el tema es que el equipo descansa, hay entrenamiento voluntario, a lo mejor alguno que podrá aparecer, otros que harán entrenamientos individuales. Lesionados, únicamente lesionados. Los lesionados, un poquito de recuperación y ha llegado Deco hace unos minutos. Ha llegado Deco, a las 12. ¿Sabes qué me pica? ¿Sabes si...? Porque dices, ha llegado a las 12. Bueno, viene... ¿Y si se ha reunido con alguien? Hombre, cien por cien, cien por cien. Ya es barat, ya es barat, no pasa nada. No pasa nada. Ah, ay, ay. No pasa nada, no pasa nada. Oye, te la has comido, te la has comido, Joan. Sí, 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 sí. Bueno, no siempre se puede acertar, no siempre se puede acertar. O, igual, bueno, venía de Semana Santa y ha venido aquí a trabajar directamente. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Coche, coche! ¡Coche atrás tuyo! ¡Al otro lado, Joan! O sea, no estás por la... Que están saliendo por el otro lado. ¡Han salido dos coches! Salía Lluis Bowe aquí, digo, habrá activado la cámara. Y por eso dices, ¡cuidado, cuidado, cuidado! Porque ha aparecido Lluis Bowe, digo... ¡No, que han salido dos Mercedes! Óscar Hernández. No, es una vez, es el de Óscar Hernández. Claro, pero están saliendo y tú no estás por la faena. ¿Qué te pasa? El problema es que anoche, cumpleaños de tu mujer, estuviste empotrando hasta las 4 de la mañana y esta mañana no estás por la faena, por favor. ¡Pobre Sara! ¡Pobre Sara! De repente aparece Lluis Bowe aquí, digo, ¿será que ha activado la cámara sin querer? Y habrá aparecido en el directo. ¡No, no, no, no! El problema es que anoche la cosa estuvo como estuvo y unos estamos por la... ¡Cuidado, cuidado! Por ahí atrás ha entrado otro también con el de seguridad. No, no. Mira, voy a hacer así directamente y ya lo veis todos. Hostia, cuento. Ahora me ha aparecido toda la tiktokada aquí. ¡Multa gente! ¡Multa gente! ¡Multa gente, Abui! ¡Multa gente! Sí, 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 sí. ¡Multa gente! Bueno, pues nada. Está tan loro, está tan loro. A ver qué está pasando, que te las pasan por delante y malamén. Malamén, malamén. ¡Venga, va! ¡Venga! ¡Un abrazo! Hasta ahora. Hasta ahora, hasta ahora, hasta ahora. Hasta ahora, hasta ahora, hasta ahora. A ver, a ver, a ver, a ver la otra vedette. A ver la otra vedette. A ver con qué nos sale la otra vedette de Abui. Espérate un momentín. Espérate un momentín. A ver si está fresco o no está fresco. Ah, no, pero si también está a los exteriores. Si es que también está castigado. ¡Luis Bou! ¿Qué pasa? Buen día, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, ¿todo en orden? Todo en orden, de momento todo en orden, sí, sí. Muy bien. ¿Qué nos cuentas? Aquí hace un poco más de frío, pero... Oh, a eso sí, a eso sí que es vida, eh. Al solete. Pero bueno, me pongo aquí porque si no, no se me ve bien. Nada, ya está. Hemos cargado pilas y volvemos a tope, volvemos a tope. Me he pegado unos sustos con los gritos estos, con los auriculares. Ojo, ojo, no sé qué. Bueno, es que no... Y va mirando yo también, por si acaso. Es que no estáis tensionados esta mañana. Desde las diez y media, que lo estoy viendo, que no hay tensión en el equipo hoy. Porque venís relajados, uno potrado, el otro descansado, y os tengo que tensionar. Los que no hemos descansado ni un día, pues estas cosas, estamos activos. Pero vosotros estáis ahí un poco así. Estáis un poco allá. Tenemos que subir un poco, entonces os tengo que ir tensionando un poco. A ver, eh... Terapia de shock. Una mica como la Athletic de Bilbao, de Uda Purcell. Sí, sí, están un poco relajados. Van al Bernabéu y se relajan. Eh, escolta, pobre Athletic Club, pobre Athletic Club, que sois unas ratas. Molts ánims, Iker y compañía, que lo hacéis muy bien siempre. Vau, día internacional hoy. Tenemos día internacional, bueno, día mundial, de hecho, de la concienciación sobre el autismo, además del Día del Abogado en Perú. Pero bueno, me he centrado en el tema del Día de la Concienciación sobre el Autismo y te traigo unas cuantas cosas, ¿vale? Vale. Primero de todo, el autismo se llama el espectro del autismo. ¿Por qué? Porque cada autismo se presenta de distintas maneras en sus pacientes, bueno, en sus pacientes, en las personas que lo padecen, ¿no? Que son, más o menos, se calcula, uno de cada 160 niños. Y digo niños porque por cada niña hay cinco niños que tienen autismo. Es un trastorno de desarrollo, en ningún caso es una enfermedad. Y ya sabes que a mí me gusta mucho con el tema de las enfermedades, buscar quién, conocido de la historia de la humanidad, ha padecido autismo. Te traigo cuatro nombres. Te traigo Einstein, te traigo Isaac Newton, Mozart y Bill Gates. Estas cuatro personas padecían el espectro autista. También hay un tema, ¿no? En el autismo, las dificultades estas para socializar, que también por el otro lado, dicen que son niños prodigios. Cuando están creciendo, tienen alguna rama muy desarrollada, en el caso de Einstein o de Isaac Newton, en el ámbito científico, por ejemplo, y ya desde pequeños les llaman niños prodigio. Y esto es lo que te traigo hoy. Aquí, autobús. Ha pasado bastante, ha pasado bastante, muy bien. Bueno, pues ahí está el dato con ese día del autismo y con esos datos de esas personas que tienen y que en este caso han tenido esta situación en sus vidas y que las han podido girar con todo lo que han hecho. Las doce y treinta y tres, estate atento, Bou, por favor, estate atento, por favor, por lo que más digas. Gracias, Jona, por tus trece meses, porque veo horas, movimientos, cosas raras en la ciudad hoy, ¿de acuerdo? Estate un poco atento. Como nos gusta. Estate atento. Ya nos gusta, ya. Ahora turnen, fin dara, fin dara. Hablamos en un rato, fin dara. Fin dara, torrijas, fin dara. Uy, estas son las imágenes del Barça. No han entrenado, ya entrenaron ayer. Las doce y treinta y tres, en diez minutos nos espera Pintanel y Autet, pero antes quiero haceros un flash flash de lo que pasó anoche en el After Kids. Bueno, bueno, bueno. Y así te vas a quedar con dinero y sin dinero. Yo hago siempre lo que quiero y mis palabras y la ley. No tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Vamos todas! ¡Sí, señor! Muy bien, muy bien, muy bien estos artistas, muy bien estos artistas y muy bien, muy bien, muy bien. Les pedimos ahí un par de canciones más, tuvimos ahí un poquito de show. A ver, a ver, la segunda. ¡Ya corre! ¡Es que yo soy mucha! ¡Vale, si va! ¡Vale, si va! Una cucaracha para Saiyans, para Saiyans y aniquiladores que ya están allá. Mallichi, ¿eh? Mallichi, ¡eh! Mallichi cantándola. ¡La tocan, eh! ¡No, hombre, claro! ¡Ya que han venido! ¡Tarifa plana, Joan! ¡Tarifa plana! ¡Eh! 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 Bueno, pues le dimos un poquito de salsa, le dimos un poquito de salsa a la noche porque necesitábamos, necesitábamos unas risas y era el día, era el día para hacerlo Miguel Ángel Román alucinado, Miguel Ángel Román ya le gusta, ya le gusta todo aquel show y era el día, si no hacíamos alguna cosa diferente no lo hubiéramos hecho ya y así el día El tema es que una de las noticias de la noche es que todo el mundo se va a ir a México todos los equipos se van a ir a México, el repechaje para el Mundial se va a jugar allá, casi nada equipos españoles contra equipos sudamericanos y quien pase pues se queda en el Mundial así que será una auténtica locura y nos lo pasaremos muy bien, nos lo pasaremos muy bien y al final ayer pues era el día, era el día para echar unas risas, para compartir para nuestros hermanos mexicanos que también tuvieran ese homenaje para irnos ambientando con lo que vamos a disfrutar allí en las últimas semanas de mayo y vamos a ver qué pasa porque al final también, os lo voy a decir a mí me tiene un puntito de preocupación toda la situación que venimos estos próximos días porque claro, depende cómo arranque y cómo vaya todo este momento del Barça pues será todo un caos, pero intentaremos gestionarlo de la mejor manera en principio el día 24 de abril se vuela hacia México 24 de abril se vuela, se llega 24 por la tarde-noche en México y a partir del 25 empieza ya el repechaje y el Mundial empezará 27-28 pero claro, imagínate tú que el Barça se mete en la final de la Champions pues ya me explicarás tú, ya me explicarás tú qué pasa si el Barça se mete en la final de la Champions pues nos tendremos que ir tendremos que volver y si el equipo siguiera pues tendremos que volver para México y será pues muy divertido, muy divertido final de mayo, final de mayo, he dicho abril, pues final de mayo, disculpad veremos, veremos, veremos si el Barça pues no llega a la final de la Champions pues del día 24 hasta el día 8 de junio tendremos que estar allá y nos tendremos que adaptar un poquito a los horarios de allá porque básicamente son 8 horas menos 8 horas menos y bueno, pues será divertido será divertido cómo se tiene que gestionar todo pero bueno, tenemos ya los planes encima de la mesa el plan A, el plan B, el plan C preparado para lo que pueda venir así que calma Koundé y tranquilidad y lo gestionaremos como se pueda las 12 y 38 ¿Qué dice la prensa de la ciudad de Barcelona y las ciudades de Madrid a esta hora de la mañana? Mundo Deportivo a esta hora habla de que el Barça tiene plan con Xavi y dan los detalles Fernando Polo y Sergi Sule Xavi sigue siendo un no y el sí sería con las decisiones deportivas bueno las intenciones de Xavi con Víctor Goque ¿Qué pasó en el City Real del que ha hablado Varane? Mateo Laoz califica de bochorno y locura el gol anulado al Barça ante las palmas la nueva apuesta de Piqué una extensión meteórica al fútbol profesional del entrenador que va para allá o que ya está Sergi Roberto rompió esquemas con dos jugadas de manual el mensaje de Xavi Alonso que menciona al mundo del fútbol aún ha llegado y ya hay debate sobre el Real Madrid sobre MAPE en el Real de Madrid Diario Sport habla de no todos quieren que continúe Xavi ¿Cómo? 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 Hay más debate del que parece aunque el final y este es el principal valedor pero no todos quieren a Xavi ¿Qué quiere decir esto? No todos quieren a Xavi ¿Qué quiere decir? Claro porque tú tú ves esta foto no todos quieren a Xavi ves la foto de Robert y parece que el palo es un clipbait de manual que he caído Jaime Dada para mí porque cuando entras habla de dentro del club habla dentro del club que hay gente dentro del club que no hay bueno lo que sabemos lo que sabemos el tomba que gira que gira que tomba que era para aquí que era para allá que ahora sí que ahora no bueno 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 no me va a repasar no me va a repasar porque no me quiero calentar porque si no conmociones cerebrales de Barán las conmociones cerebrales de Barán Cañizares imita a Capello para explicar su relación con Bullo hace imitaciones ahora también Cañizares el clan Mappé echa humo según el equipo el entorno considera una falta de respeto que Luis Enrique le sustituyera ante el Marsella el último clásico del jugador hostia esto Joan tenemos que avivar el fuego este si 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 esto no puede quedar ahí tiene que no sé si es bueno o malo que avivemos el fuego por si Mappé se calienta más de lo que toca pero pero hostia creo que creo que el incendio que hacemos echamos más fuego o echamos agua y que calme que creéis que le puede ir mejor al Barcelona ¿sabes? hostia escucharme el otro día pensaba que la Luis se la tenemos muy silenciada Joan hace casi dos años gasolina tenemos que echar gasolina ya ya el que se tiene que calentar es Lucho y la gente a Barcelona bueno bueno Mac puta ahora sí que me he cagado ahora sí que me he cagado porque no me la esperaba esta esta no me la esperaba bien 25 meses mamita sí sí claro la Luisa la Luisa claro claro nuestra Luisa sí 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 la Luisa esto va perfecto para desestabilizar dice ojo gasolina 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 sí 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 claro claro estos mensajes estos mensajes de Luisa estos mensajes de Luisa el tema ahora sabes cuando nos sentimos los afectados del gais bueno dramas tampoco dramas tampoco dramas tampoco claro la Luisa la Luisa claro claro solo los los gigantes que te gusta Eric Sao ser uno de los gigantes reales que conozcas a Luisa eso te encanta eso te encanta ahí está ¿qué dice? ha tornat la Luisa ha tornat la Luisa sí sí que os gusta que os gustan a Luisa Joan que os gustan a Luisa vayas ratas vayas ratas torni Álvaro Smudo Álvaro Smudo sí sí Álvaro Smudo ahora solo falta que vuelva la campana solo falta que vuelva la campana sí 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 solo falta que vuelva la campana sí si se falta la campana aquí no se puede, aquí no se puede tocar esto aquí no se puede tocar, míticos mensajes de la Luisa, sí el tema, el tema realmente de Kilian y de Luis Enrique, es un poco que sabiendo cómo es Luis Enrique es una mica de a ver quién tiene els cullons més forts, eh, a ver quién tiene els cullons més forts, eh, es bestia recuerdo cuando hice que cantara baixant a la fonda al gat a la Luisa, digo, ah sí, esto Visca el Barça y visca Gijantes As Gijantes As, sí de veritat aquí va a haber alguna rata que renovó sub y hizo cantarle hizo cantar a la Luisa baixant a la fonda al gat Visca el Barça, molt bé molt bé, molt bé, molt bé, molt bé no, esto es peligroso, bueno, claro, estas cosas estas cosas son como los beats famosos que tiene que tiene Mario, ¿no?, que la gente de allò, y entonces pasa ahí, yo es que esto de los beats aquí no lo tenemos activado me parece Siempre juntos, Joan Siempre juntos, gracias Borja, gracias, gracias, gracias Sí, sí, sí Amigo, amigo, amigo Vale, vale, vale Y después también me acuerdo que el Joan Bonany Bonany Joan, sí, 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 sí Esa era otra de las, de los platos estrellas, de los platos estrellas, sí, sí, sí Las 12 y 45 Las 12 y 45 del mediodía es momento de ir a buscar a nuestras estrellas del rock Activa los beats y la Lluís Buen día, buenos días Hola, buen día, buenos días Y muchas felicitaciones, ¿eh? Muchas gracias Muchas gracias, muchas gracias Buenos días, familia Buenos días, buenos días, agurríos Buenos días, Gerard No, 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 nada Y que cómo han cambiado las cosas, ¿eh? Desde que empezó todo hasta el día de hoy Sí, sí, sí Qué evolución, ¿eh? Es como el Barça, ¿eh? Esta evolución del Barça también, ¿eh? Sí Que está acabando la temporada, vamos, enchufado Sí, enchufado Escuchar, escuchar, escuchar Felicitats, ¿por qué? ¿Por qué? Que me he perdido No, que nos vamos al Mundial, Joan No, muy tarde ¿Eh? Que nos vamos a México A México, al Mundial Ah, sí Bueno, ya Pero yo ya lo daba por hecho, yo De la calidad de Gijantes Que estaba Y hoy lo daba desde el principio No, chuperrifle, Joan No, chuperrifle No, chuperrifle No, chuperrifle No, chuperrifle Se quiere ir a México Se quiere ir a México Sí, sí, sí Aparte ya habrá acabado la liga Ya le bajará un poco la faena Y entonces se quiere Podemos hablar Porque de allí Él vendrá a DF De DF saltará Cancún Irá haciendo por allí y por allá Y se pegarán unas vacaciones por allá Se pegarán unas vacaciones por allá Pero bueno Nos malas, nos malas Sí, sí, sí ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? ¿Habéis descansado? ¿La Semana Santa? ¿Os ha sentado bien? Sí, sí, sí Yo sí, yo sí He descansado bastante ¿Tienes que has podido descansar tú? Yo he trabajado O sea que no Profesional Profesional Como la copa de un pino Alguien tiene que levantar el país, hombre Sí, sí, sí Hay alguien que Trabajar dignifica Sí, efectivamente Este es el concepto El dignificar el trabajo ¿Gateta has estado en el mic o no? ¿Pudiste subir al final al mic? No subí, no subí Y sabe mal Porque Juanjo Me esperaba ahí Que hablé con él Y con Karma Y a las finales No puedo ni subir Se van a cargar a Carlito De un infarto Con sus niñerías y sus segos Tenía a las niñas Quería estar con ellas Les debo momentos a mis hijas O sea que Prioridades Prioridades Ojo, hay un mensaje Muy bonito el cuadro eléctrico Bien Muy bonito el cuadro eléctrico Te dicen Pintanel De atrás Es que ya Es un clásico Sí, sí Cuando estoy en la redacción Este es el plano que hay Sí, sí Es bueno Es bueno Aquí la tele Un día en la tele esta Puedes aprovechar Para meternos publicidad Si quieres Tienes algún compromiso publicitario Puedes meter Me pondré así Me pondré así ¿Sabes? Y dejaré Es verdad No había pensado Correcto 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 Bueno Escucharme Pinta Autet Estamos A Una semana y un día De la gran cita El martes que viene a estas horas Estaremos un poco ya Todos Alterados Día de previa Seguramente Luis Enrique Veremos si habla por la mañana Pero Pinta que sí Que puede hablar a mediodía Xavi hablará por la tarde Queda muchísimo Queda muchísimo Pero Hay Tantas ganas de este partido Que esto es bueno o es malo Ya lo dijimos el otro día Pero os quiero ir Retomando este tema Porque yo cada día que pasa Y bueno Voy a confesar que en estas últimas horas Compartí con alguien del club En algún sitio Que dije Hostia Yo No acabo de ver muy claro Que hayan tantos días Pensando en este partido Y me dijo esa persona al club Yo creo que Tampoco es bueno Me gustaría Tener un partido más Para que no todo Focalicemos Esos diez días En el PSG Porque no sé Si puede ser bueno ¿Ustedes qué creen? Que tengamos tantos días De preparación Esto Bueno Ahora usted Quiere ser jugador Y quizá Controla más los timings Yo creo que A nivel de descanso A mí no me parece Que vaya mal Y de hecho Se ha hablado De que las últimas semanas El equipo ha entrenado mejor Mayor calidad De los entrenamientos Y esto ha sido Porque has tenido Tiempo libre Para hacerlo Entonces Yo en ese aspecto Creo que es positivo Vas a poder entrenar Muy bien A lo largo de esta semana Vas a poder preparar El partido muy bien Yo creo que Ritmo de competición El equipo lo tiene No creo que Insisto Pero no creo que En ocho o nueve días Puedas perder ese ritmo De competición Creo yo Y te va a dar también Para recuperar a jugadores Por lo tanto Yo creo que en ese aspecto Es positivo Y además Vienes de ganar Los últimos Cuatro o cinco partidos Y por lo tanto Eso ni genera ansiedad Ni nada Encima te da un plus Así que yo creo Que es positivo Gerard Sí No Sí, sí Compró bastante Casi todos los argumentos Pero también Es verdad que hay muchos O sea A nivel de entrenador Yo lo veo buenísimo Para preparar cosas Partidos Tuyos Partidos del rival Que manera De meter mano A Luis Enrique Puedes hacer Yo creo que Eso para el técnico Siempre es Es muy importante Cuantos más días Para preparar un partido Mejor A nivel de De cargas De cargas físicas También Sin duda Porque la gente Llegará bien El tema está aquí El tema es la cabeza La cabeza Te da mucho por pensar Y que tanto sobrepensar No te lleve a hacer cosas Que están fuera de lo normal Dando a nivel de técnico Como a nivel de jugador Que sí que te va creando Como una ansiedad Que a lo mejor Llega el partido Y estás como Sobreestimulado A lo mejor Pero Si me das a escoger Yo preferiría Un escenario Como el de ahora De más calma Y más tranquilidad Y de más días Que no al revés La gente que vienes No pillado Con tres días Venga día off Día uno Día dos Y ya estás jugando otra vez Si me das a escoger Prefiero Esta opción A mí De hecho y luego Quizá me anticipo Un poco más Y voy un poco más Hacia adelante Pero Pensando en la vuelta Jugas El miércoles la ida Sábado Cádiz Y martes la vuelta O sea Si te has tocado el turno De miércoles Martes Y por lo tanto Todo lo que te puedas ahorrar También De cargar piernas Ahora Y de sobrecargar Quizás positivo También Pensando en Lo que es el pack De la eliminatoria Gerard Comentabas que dentro Del club Te habían dicho Que no era bueno No, no Que había gente Que no le gustaba Que preferían Más ritmo de partido ¿Sabes? Que un viernes Miércoles Hubiera ido mejor Que no tantos días Para darle tantas vueltas Al tema No es descartable A nivel de ritmo Ya sé que no es lo mismo Que la gente me entienda A nivel de entrenamiento Es un partido con el juvenil Un partido con el B Bueno Es que Yo creo Yo creo que no es descartable Yo creo que A ver Depende también Las agendas que tengan ¿No? Y porque el filial está como está Y estas cosas Pero yo Jueves, viernes Metería un partidito ¿No? Para Básicamente Sobre todo Para dos nombres Que son Frenkie y Pedri Que están los dos Que todos Vamos diciendo Que apuntan Que quieren llegar Que quieren estar ahí Yo Hoy Falta una semana Pero yo hoy Tengo dudas Que por muy bien que están Si tienen que entrar ya En el titular El próximo miércoles o no Sabiendo La falta de ritmo De partido que tienen Yo sin duda Es que yo opino lo mismo A nivel de Ha habido un paro No los pondría Que no Yo no Yo no Yo no Pero a nivel A mí O sea Si hubieran tenido Un ritmo de partidos O le puedes dar Media horita aquí Veinte minutos allí Y ves que más o menos Pueden estar A nivel competitivo Más o menos Nunca estás al cien por cien Después de Bastante tiempo parados Pero Me lo plantearía Pero es que no será el escenario O sea Y Jugar Un partido tan importante Como este Y meterlos De tantos días Sin estar Aparte Y eso hay que añadir Y Me sabe mal Decirlo Pero es así El equipo Pues sin ellos Está funcionando No pasa nada Por admitir eso Están jugando bien Se están haciendo Algunas cosas mejor A nivel colectivo Se entiende mejor la cosa Y no te estoy diciendo Ni que Pedri sea mal jugador Ni que Frenkie Young Sea mal jugador Al contrario Pero el equipo Está funcionando Si el equipo Estuviera con dudas Encajáramos muchos goles O se jugara mal No se llegara arriba Quizás sí que Intentas forzar algo Bueno venga Vamos a sorprender al PSG Yo que sé Metes a Pedri Entre líneas O a Frenkie en la base Pero yo En el escenario actual Yo no lo haría Y aparte Es un partido Que te va a exigir Un desgaste físico Que vas a necesitar ritmo Y Yo creo que ahora mismo Te dan más ritmo Fermín y Sergio y Roberto Que Frenkie y Pedri Y de hecho Luego Hablando de esta mejora Del equipo Las últimas semanas Ayer hice un tema En relevo Precisamente sobre Sobre la influencia De Pedri Y de Frenkie en el equipo Y Y no deja de ser sorprendente Que el equipo Numéricamente Ha conseguido mejores resultados Sin ambos En el equipo Dos datos 12 partidos Sin Pedri y Frenkie El Barça ha ganado 9 Y luego Pedri se ha perdido 19 partidos El Barça solo ha perdido 1 Ante el Madrid Insisto Hablo de números Y luego Yo sí que es cierto Que creo que tácticamente Fermín te da Una presión Que no te da Pedri Y luego Sergi y Roberto Tácticamente Para mí te da una disciplina Que no te da Frenkie Que es un jugador Mucho más alternativo En ese aspecto Y creo que Al margen quizá De la figura de Christensen Para mí Fermín Y Sergi y Roberto Le han dado un balance Al equipo Espectacular Es cierto Y es evidente Que para mí Calidad individual Tienen más calidad individual Pedri y Frenkie Que Fermín Y Sergi y Roberto Pero le han dado Un empaque al equipo Y unos puntos fuertes Que no tenía Con Pedri y con Frenkie Y por eso realmente pienso Y teniendo en cuenta Que no van a tener ritmo Que Joan del PSG Ponía A Pedri Y a Fermín Y a Sergi y Roberto Lo tendría bastante claro ¿Llanar? Yo creo que Se ha mejorado mucho A nivel Me voy un poco para atrás Alex decía Pinta de la presión El tema de la presión Con Fermín Ganas un poco de grapa Es el jugador Que más intensidad le pone A nuestra Gabi Digamos Para que nos entendamos El tema de la presión La inician mucho mejor Cuando es el salta central El otro que salta central La Liga también ha aumentado Su nivel competitivo Con los duelos En la presión Es Lewandowski Lewandowski está yendo Mucho más Contra las palmas Lo vimos Lo estuvimos analizando En la tele A nivel colectivo El equipo presionó Sobre todo Los minutos que estuvo Con 11 Con 11 sobre el campo Presionó muy bien Y obligaba a Álvaro Valles A sacar en largo O a presionar mucho A Coco y a Mika En salida de balón O sea El Barça apretó Yo creo que apretó bien Más ordenado Y también Sí que le da esta disciplina Colectiva que hablaba Sergi Roberto Porque entiende El método Sergi Sergi lleva 2000-3000 Entrenamientos De fútbol base Y el primer equipo Entrenando siempre En juego de posición Y sabe siempre Dónde ubicarse Tanto si está en la base Como en pivote Y si está como en interior O sea Y sabe Cuando hay que descargar De primera Cuanto hay que buscar Al tercer hombre Cuando tiene que picar A despacio Y esto Y el equipo A partir de aquí Entiende O está mejor ordenado Y cuando tú estás Mejor ordenado También recuperas Mejor Sufres menos A mí el otro día Por ejemplo Me gustó el rol Complementario De Sergi Gundogan Porque en ningún momento Si ahora os pregunto Quién hizo de pivote No me lo sabréis decir Estoy de acuerdo No me lo sabréis decir Porque estuvieron Yo creo que se coordinaron Muy bien Cuando saltó uno Cuando saltó otro Bajan a la base Quien se incorpora Quien no Porque la figura Ahí de Christensen Por ejemplo Quieto como pivote No la vimos Era un perfil Doble A mí me gustó eso Veremos Contra el PSG Qué se puede hacer Pero hay aspectos Del Barça Colectivos Que sí han Que sí han mejorado La presión es uno Es uno de ellos La pina por dentro También Que te ayuda En la presión Sí, sí, sí También te da Cuando se cierra más Sí, sí La verdad es que sí El equipo está más Como más sólido Es un equipo más Más sólido Sufres menos Bueno Y luego tienes calidad Arriba A mí me cuesta mucho Hablar Dígas, digas No, no Que me cuesta mucho Hablar de estas circunstancias Y olvidándome Por ejemplo De Pedri Ahí en medio Yo Pedri Pedri es un jugador Que estando Estando físicamente bien Este chico Tienes el titular Sí o sí Aquí Y en la Como diría Aquí Y en la China Popular Sí, sí No, yo Lo que creo Es que no tienes No tienes unas urgencias Es decir No vienes de unas situaciones Donde el equipo Dios Hostia Hasta das Managat En medio no vamos Se nota mucho Frenkie Pedri Que no juega Si esto pasara Entiendo que Se tuviera que hacer Ese esfuerzo Para Ey Va Hay que jugar Sí o sí Pero Como estáis diciendo Es que Pinta Para mí Ha dado la clave Dice Uno te da Control táctico Y el otro Te está dando La garra Y la energía Que necesitas Para comerte A los rivales Ahora También te digo Yo tengo dudas Porque Christensen Por bien que esté Jugará Jugará Sí o sí Entonces aquí Las otras piezas Vamos a ver Cómo encajan Hay tres para dos O que juegue con cuatro O no No sé Y con Rafinha Y Lewandowski No lo sé Con Rafinha Lewandowski Pero Y dices Alamin Al otro lado No no Fermín Ah Fermín por dentro De falso Sí O sea ¿Quién salta aquí Sergi Roberto? No Alamin Ah Yo juego Christensen Sí sí Perdón Alamin Pero Alamin Joan en París No puede hacer salto No sé No yo voy a decir Depende Que es lo que le voy a decir Lo que decía también Romero Lo que priorice Es decir Tú tienes que tener en cuenta Que su eliminatora A doble partido Es decir Tú vas a jugar la ida Entonces Con Frenkie Pedri O sea Lo que decíamos De jugadores de más calidad Bueno Yo creo que el objetivo Por eso creo que es importante Es equilibrio Y que el equipo sea solo Y el objetivo No nos engañemos Es que la eliminatoria Esté viva Y que tú tengas opciones En Montjuic De poder eliminar al PSG Y entonces Creo que estás más cerca Creo yo Jugando en París Con estos futbolistas Que hemos dicho antes Que no con Pedri y Frenkie Que además no están Al 100% de condiciones Y quizás los jugadores Si necesitas ese puntito De calidad Y ese plus de calidad Se lo puede estar En el partido De vuelta Que además van a tener El partido Entre el Cádiz Que ese partido Puede ser magnífico Para que Cojan ritmo competitivo Yo creo que Para mí es fundamental Que la eliminatoria Esté viva Lo que tú no te puedes Permitir Es ir a París Y que aquellos Son de escalabro Y que tengas ya La eliminatoria Complicada En eso estamos de acuerdo En eso estamos de acuerdo Pero Pero claro Conociendo a Luis Enrique También Gerard y Alex Luis allí Te va a intentar Darle un ritmo Te va a intentar Meter Un tipo de partido Donde Es lo que dice Pinta Vamos a ver Si Xavi Prefiere decir Oye Vamos a aguantar Vamos a A ser Cautos Sabiendo Pero que tienes Que enchufar un gol Porque Con lo que tienen arriba En la vuelta Ellos Muy bien Lo tienes que hacer Para que no tengan Como mínimo Ni una Por ejemplo Ese partido Es importante Para ver En que grado De autoestima Está el Barça También O sea Tú que vas a plantear El partido Más pensando En el rival O en ti O sea No no ya Porque es el PSG Hay que tener cabeza Por eso Yo lo que no puedo hacer El Barça Que lo ha hecho Xavi Muchas veces Es suicidarse Sin duda Tienes que jugar tus armas Y tener en cuenta Que tienes en frente El rival que tienes Eso sin duda Eso sin duda Y aparte Luis Enrique Te pondrá Trampas En medio Y sobre todo La trampa mayor Que le puede poner Al Barça Que en los últimos años Es lo que ha acusado mucho Es el ritmo El ritmo Champions El Barça En algunos partidos Lo ha atropellado Y eso hay que decirlo Ahora no está pasando así ya Pero eso pasó Pero yo creo que sí Que hay que tener ese punto De decir Oye a ver Vamos a tener pendiente Lo que nos puede hacer Luis Enrique Esto Juego con la posición de Dembélé Veremos Mbappé Bueno Nuestra barcola Veremos sobre todo A ver Vitinha Que también está jugando Un magnífico nivel Cómo matamos Bueno Estas cosas Pero a la vez tú También Cómo atacarás tú O sea Cómo intentarás Proponer cosas O intentar Intentar modificar A Luis Enrique O sea Pues yo qué sé Pues metes un Un extremo más arriba Más abierto Que no baje tanto Que fije mucho A lateral Y que también Pues le Le cueste A Luis Enrique O tener que mover Alguna cosa a él Yo creo que La lucha un poco Es así Sabiendo que no estás En tu momento más sólido Ni más Ni más potente De tu carrera Digamos Como es en el Barça En este momento Tienes que tú Intentar O saber Cómo vas a hacerles daño Y no te estoy diciendo Que te vayas a suicidar Ni a poner la defensa allí Pero según Con momentos Pues si Seleccionas Ir a subir A presionar arriba O no Cosas que hay que Atar Yo creo que sí Pero tú tienes que Proponer cosas también Y el Barça Tiene jugadores Para hacerlo O sea que yo Y calidad arriba Para intentar Pues conectar Enseguida con la min O intentar que Que Lewandowski Reciba Reciba más O que los interiores Reciban de cara Y puedan Subir Yo creo que se puede Que se puede hacer Un mix De todo Pero bueno El PSG Es el PSG Y habrá que tener cuidado Y saber que dura 180 minutos Eso seguro Sí porque Yo creo que Esa es una de las claves También El pasar un poquito Esa primera prueba Que tienes en París El salir con un resultado Correcto Con un resultado correcto Y que Yo entiendo Que Gerard de ella No pero tenemos que Ser más pendiente De lo nuestro Y de lo de ellos Pero es que ahora Por desgracia El Barça Como no tiene Esa superioridad Que tenía Hace un tiempo Pues a lo mejor Tienes que estar Más pendiente Pero Gerard El Barça No sabe salir A defender Un resultado Si el Barça Sale a defender Un resultado Va a perder 100% O sea Al final Habrá momentos Que tú tendrás De valor Y tendrás que hacer Cosas Y proponer cosas Y incomodar Al rival Y lógicamente Habrá que pensar En cómo frenar La posición de Dembélé O Mbappé Eso es lógico Forma parte De una preparación De un partido Pero si tú te pasas El partido O intentas Plantar el partido Solo pensando Cómo vamos a defender Yo creo que perderás También tendrás Que ver Cómo atacas ¿No? ¿O tú? Esa es mi visión Yo entiendo Y yo también creo Que realmente Si tú planteas El partido Voy a defenderme Tal Pero yo no creo Que el Barça Vaya a plantear El partido A defenderse Ahora tienes que tener En cuenta La gente que tienes Delante El equipo Que tienes Delante Entonces Yo entiendo Que tú También pienses Tu plan Para atacar Y tu plan Para hacer daño Cuando tengas la pelota Evidentemente Porque lo tienes que hacer Pero creo que tienes Que mirar El rival que tienes En frente Y creo que sería Un error Y ha pasado Muchas veces De salir a lo loco Porque soy el Barça Y tengo que ir a ganar Los partidos Y de llevarte Una objetada Con la mano abierta Pintabas un poco más Con el cagazo Tú irías más Con el cagazo a París Yo sí Y sobre todo Porque son dos partidos ¿Qué necesidad tengo? O sea Yo insisto Que lo que sería Un error Sería volver Con un resultado Que te deje Ya la eliminatoria Muy complicada O sea Tu objetivo Esto es una eliminatoria Esto son dos partidos Y tienes que plantar Una eliminatoria A dos partidos A 180 minutos Y por eso creo Que en ese aspecto Insisto Proponiendo Porque creo que Tienes que proponer Porque esto es una Que si no Probablemente te pasen Por encima O no vayas a ganar El partido O no vayas a sacar Un resultado positivo Pero con ese freno De mano De ojo Que tengo delante Al PSG Cómo puedo parar Mbappé Cómo puedo parar La Dembélé Está bien Voy a intentar atacar Pero quizá Importante poner a Rafinha Para que me haga una ayuda Al lateral A Cancelo Para ¿Sabes? O sea Tener O intentar controlar Lo máximo Que sea posible Insisto Sin ir a renunciar A por el partido Pero con ese freno De mano puesto Sabiendo el rival Que tiene delante Y sabiendo Que son dos partidos Y dentro de un contexto Táctico Hay matices Que te puedes Permitir Yo creo Por ejemplo Si el rival Te presiona muy arriba En muchos momentos El Barça Algunos rivales Que le han presionado Arriba Ter Stegen Ha ido directamente Vertical a Lewandowski Lewandowski de cara A buscar tercer hombre Con interiores Eso ha pasado Así de veces Otros años Que no tenías Que recordamos Errores Grandísimos Yo que sé Me viene ahora El pobre Que sé Al Englet Por ejemplo Que intentábamos Jugar todas de atrás Siendo muy Pulcro siempre Pues habrá momentos Eso es un matiz Por ejemplo Yo soy el primero Yo soy el central Y a mí me gusta Que la saquen Todas limpias Como Cuarcy Y Eric García Por decir algo Que son puros Puros Pero hay matices Por ejemplo De jugar más directo Pues contra el PSG Tiene que haber matices También a nivel defensivo Pero es que No te puedes olvidar De qué harás Cuando te haces el balón Acordaos Me viene a la cabeza El 3-2 de la prórroga En San Mames Que saque el balón Que están jugando los centrales Y ahora no recuerdo Que central Activa la jugada Quedan 10 segundos Para acabar la primera parte No recuerdo Y al Barça le roban el balón Y ahí el 3-2 Ese balón Ese balón Y creo que también Forma parte Del saber competir Faltando 10 segundos O se la quedan Los centrales O como dice Autet Patadón arriba Y el delantero Que se busca la vida Porque cuando el balón Llega a la otra punta Ya pitará Entonces creo que Eso también forma parte Del saber competir Y estoy de acuerdo en eso En esos matices del partido De que hay momentos Que si tengo que jugar Con los centrales Juego Pero que si hay momentos Que tengo que mandar El balón a Lewandowski Para que descaga el juego Con el tercer hombre Lo hago también Y no es que me caen Los planillos por hacerlo Vamos Para mí eso forma parte Del saber competir Bueno Yo creo que Sería ideal Encontrar una mezcla En lo que te dice Pinta De que tú tengas Esa seguridad defensiva Y que seas capaz De salir vivo El no perder tu esencia Y encerrarte atrás Porque realmente No sabes No sabes encerrarte atrás Tú necesitas Y tienes que ser Protagonista Con el balón Aunque este equipo A veces también Nos cuesta horrores Gerard Pegar una posesión De estas de tres minutos De balón, balón, balón Que a veces lo digo No hay Deja de anar tan directa Juga una mica Aguanta el temps Aguanta la pilota Los otros minutos Pero estos últimos partidos A mí Me da la sensación De que el Barça Ha sido Más vertical Cuando ha robado Ha sido más vertical Directo Más directo No sé si están Recuperan Recuperan Balón de Sergio Roberto A la espalda Para Rafinha Venga Expulsado Álvaro Valles Sergio Roberto Si me voy a otra vez Por una conducción Así en vertical O sea Tiene más Vertigeno Es más vertigeno El Barça Y hay Y hay Otras facetas Del equipo Que por ejemplo Le dan un poco Un punto más De pausa Pero yo creo que Sí Lo hace la tipología De jugadores Yo que sé Gundo Gantamir Es un tío Que si puede ir Al espacio Al compañero Pues le filtra balones Y el otro día Pues acunde A la espalda De los centrales Yo creo que El Barça Tiene calidad Para tener Posiciones largas Y para Enfriar los partidos Pero a la vez Es más vertical Que hace Unos meses Al menos Lo estoy viendo así En este tramo De momento Del Barça Porque el sábado ¿Qué sabor de boca Os dejó? Esta victoria Con las palmas 1-0 Que es un 1-0 Que seguramente Si el Barça Está un poco más acertado Puede acabar 2-3-0 Y no pasa nada Pero acabaste sufriendo Con aquella de Moleiro Y aquella que última Tienen A mí me dejó Con sabor de boca Al final Hay gente Claro que se queda No Es que si Moleiro Bueno ya Pero es que antes El Barça Tiene dos palos Y probablemente Antes de esa de Moleiro El partido Tenía que haber ido 3-4-0 Y aparte Yo siempre he dicho Aunque el rival Este con un mes A mí me da igual Lo que no puedes pretender En un partido Es que el rival No te genere Es verdad Puedes decir No hombre Pero que te la genere Al final Bueno eso ya Muchas veces Es fruto de la desesperación De uno Y el canguelo del otro Por defender el marcador Entonces yo creo que Forma parte del juego A mí me dejó buenas Entracciones un poco Que para mí era Era el objetivo Evidentemente ganar Y si juegas bien Tienes más opciones De ganar Pero para mí el objetivo Al margen de los tres puntos Porque yo sigo pensando Que la liga es complicada Era que el Barça recuperara O mantuviera Mejor dicho Esa sensación Que nos dejó Antes del parón Y yo creo que Tengo la sensación De que el Barça Mantiene esa línea positiva Y para mí Eso fue lo más importante Del otro día A mí que me gusta Ver buen fútbol Buenos partidos De fútbol Me dio la sensación Que la expulsión De Álvaro Valles Nos jodió un partido Un partidazo Creo yo Porque Las Palmas Ya no pudo proponer tanto Tuvo que tener más cuidado Retrocedió Marvin Muy para atrás Pero Pimi también Es un entrenador Que quiere tener el balón Y proponer cosas Que eso le fue bien Al Barça Digamos Porque un jugador más Lógicamente Tiene esa ventaja Pero yo creo que El partido Hubiera sido diferente Pero en líneas generales Yo creo que El Barça Está haciendo cosas A nivel colectivo Mejor que hace Unos meses Por ejemplo De la presión Me gusta más Ya te digo Que a nivel de Cuando La recuperación Es en el medio campo Eres vertical Con sentido No con conducciones Que quizás No tienen mucho sentido Si es una conducción Vas para adelante Y provocas cosas Y divides Y yo creo que Esas cosas Yo creo que El Barça Lo está entendiendo Mejor sí que falta Lógicamente La efectividad La contundencia En área rival Que eso Lógicamente Eso te da la vida Si metes el segundo Tercero El partido Ya casi Lo cierras Y el Barça Pues sufrió al final Y si la mete Moleiro O la mete Coco Con ese Golpeo Increíble De falta Que pegó Pues te hubiera Liado El tema Pero el Barça Yo creo que Llega en buen momento En ese tramo De temporada Realmente Ahora viene el PSG Y estamos todos En mica cagadets Pero Pero Yo creo que llega Que llega bien Llega mal Yo por lo menos Lo que creo Yo soy de los que cree Que el PSG es favorito Y además Solo ya por tener A Mbappé Que para mí Es el jugador Desequilibrante De la eliminatoria Para mí es el factor Que hace que el PSG Sea favorito Pero yo creo que El Barça puede competir En la eliminatoria Perfectamente Otra cosa evidentemente Es ganar o no Pero Yo creo que este Barça Puede competir Sí Yo creo que en eso Poca gente Tiene dudas De que Este Barça Puede competir Al PSG A mí Me da respeto Luis Enrique Sabiendo Y el conocimiento Que tiene Desde el Barça Y conociendo Un poquito también Todo lo que mueve Xavi Y el staff Que nos tiene muy vistos Esto es lo que Me da un pelín De respeto Me da un pelín De respeto A mí A mí Mucho Yo veo Favorito El PSG Sí, sí No pasa nada Lo admitimos Creo No fue aquí Sí, sí Tú vas de 60-40 Me parece Ah, pues mira Lo sigo manteniendo A lo mejor A medida que se va acercando El partido A lo mejor Lo igualas 90-10 90-10 90-10 Acabará A lo mejor Acabó Pero sí Porque si os fijáis Los entrenadores Que han estado en el Barça Cuando juegan Contra el Barça Hay mátices Tácticos Que obviamente Controlan Más Pero si es verdad Que era por ejemplo El 4-3-3 Tan básico Antes del Barça Pues el Xavi No es tanto Porque a veces Hay el cuadrado en medio O no O lanzas más Al lateral izquierdo Con Valde Ahora con Cancelo O haces que seleccione más O sea No es tan Tan claro Como antes Pero yo recuerdo Por ejemplo Siempre que había Los partidos Yo qué sé Me acuerdo Cuando estaba Rubí Me acuerdo Cuando estaba Rubí En el Barça Y luego jugó Contra el Barça Tras la hora No me acuerdo Del partido Que pensé Ya El cabrón Les ha pillado Porque él sabe Cómo se trabaja En el Barça En el staff Y ahora jugando Y no me acuerdo Exacto del partido Y me ha venido a la cabeza Así ahora Ahora mismo Pero Luis Enrique Que es Que es pro puta Y es Es hábil Y es Inteligente Tanto él Como Rafapol Como Joaquín Su staff A mí Me gusta mucho Cómo lo trabajan Todo Pues sí Habrá cositas Que intentará Meter Meter mano ahí Y los trucos Que te decía Que va a intentar hacer Pues lógicamente Tú si eres Un 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 Tiene buenas cartas para hacer trucos O sea que jugar con la posición De Dembélé que nos la enseñó el día de la Real Sociedad Y ahora soy Xavi y diría ¿De coño va a jugar Dembélé? A ver que va a estar por dentro de Falso 9 Como el día de Marsella también juega Falso 9 Mbappé lo dejas abierto Que dejas uno contra uno con Mbappé en banda O el central persigue a Dembélé O activas a Christensen por delante Bueno, hay muchas cosas tácticas Yo tengo muchas ganas de este partido Es que falta mucho tiempo Y ya estoy dándole a la cabeza un poco Pero tengo ganas porque van a pasar muchas cosas Pero y eso Que me iba a tema táctico Y una cosa más global que es lo que me da miedo De la Champions y un equipo como Luis Enrique Aún más es el ritmo Luis Enrique, si algo le dio al Barça Aquí fue ritmo También tenía tres cañones delante Cuando estaba Luis Enrique aquí Pero le dio un ritmo de... Eso sí que era vertigen puro Eso sí que era vértigo pero puro puro Y el PSG tiene jugadores rápidos Mira, menos mal que no está Barcola Que es otro que yo creo que es un jugador increíble Que creo que no llega, ¿no? Creo que no llega, ¿eh? En principio dicen que no No llega, pero bueno Hay buenos momentos de jugadores allí, ¿eh? Vitinha está muy, muy bien Es un pivote que creo que lleva siete goles Y está llegando al área Aparte de Mbappé y Dembélé Yo creo que es un buen equipo Y lógicamente lo veo ahora mismo favorito Y toda la traca con Mbappé pinta Esto, ¿cómo crees? Este incendio que parece que hay allí permanente Caritas, caritas ¿Pero realmente creéis que hay mala relación? Bueno, yo tengo... no sé, ¿eh? No sé tú No sé, no sé, no sé ¿En el vestuario te refieres? Sí, no sé, no sé Bueno, no... Es verdad, acá el otro día no fue... Es curioso Desde que dijo que se marchaba Escuché ayer Que lo ha cambiado en seis de siete partidos El Luis Enrique Así que es verdad que no es habitual Cambiar a tu mejor jugador Bueno, no, evidentemente Si hay mal rollo Todo esto yo creo que ayuda Evidentemente ¿Lo va a cambiar por eso el miércoles o no? ¿El miércoles lo va a cambiar o no? ¿Te imaginas? A lo mejor no lo pone Sí, claro ¿Te imaginas? Está haciendo ya números Luis Enrique Para que le echen el PSG Y venga el Barça, ¿no? Exacto, exacto PSG juega mañana PSG Ah, sí Mañana el PSG tiene copa Sí Juega mañana Juega sábado Dos partidos Claro Alguien no lo juega, ¿eh? Calma, Kunde Pero para reservarlo para el Barça Bueno, sí, sí A ver, lo que se viente Es que si realmente Hay mal rollo Ayudar no va a ayudar Y aparte ya sabéis cómo es Luis Enrique, ¿eh? Quiero decir que Tiene muy claras las cosas Y nadie le va Le va a hacer variar Bueno, cambió en el Barça Con lo de La famosa noche de San Sebastián Con la ayuda de Xavi precisamente Pero Pero que Luis Enrique Tiene las ideas muy claras, ¿eh? Hay cracks en estos equipos Y Mbappé es uno de estos Que normalmente funcionan Con su lógica Y con su ego Y hacen lo que les da La absoluta gana Hasta se cambian Hasta se cambian Con el minuto que quieren O salen titulares O no Mbappé ha tenido la mala suerte De encontrarse con un entrenador Que tiene unos huevos Y una personalidad Enorme Que encima para hacer eso Yo siempre pienso Que tienes que estar Apoyado Por los de arriba, ¿eh? Eso yo siempre lo pienso, ¿eh? Si te dan fuerza Los de arriba Para manejar Según qué cracks O según qué egos Aparte de tener personalidad, ¿eh? Y decir, oye Aquí mando yo Y aquí hago lo que Lo que yo creo Que es mejor para el equipo Porque el otro día lo cambia Yo vi el partido, ¿eh? Lo cambia porque Porque se está a pisar al mito Estaba jugando horrible Estaba jugando horrible O sea, bueno Pues fuera Lo cambias Y ya está Y caritas Pues ya está Pues a las aguantas A mí lo que más me sorprendió De estos Fue el día del Mónaco Lo cambia el descanso Y el tío aparece En la segunda mitad En la grada Vestido de calle Al lado de su madre A mí eso sí que realmente Me pareció más A prácticamente me pareció Una falta de respeto Para la plantilla Directamente A mí eso sí que me pareció Eso me parece más pulso, ¿no? Que a lo mejor La cara caía Un poco, ostras, otra vez a mí Eso sí que me pareció más pulso No sé Yo es que nunca No sé No recuerdo haberlo visto Que a un tipo lo cambien Al descanso Se duche Se vista de calle Se vaya a la grada del partido Con su madre No sé Me pareció un poco No sé Como surrealista Pero los quieren enfrentar Pero Luis Enrique Es bastante hábil Porque con el carácter fuerte Que tiene Luego en las salas de prensa ¿No? La otra La última de ayer Creo que fue Que dijo No, no No escuché nada ¿No? Es como decir No he visto nada ¿No? Fil de pute No sé qué No, no No he visto nada Y el tío Pues con su cara Así Se hace virado un poco Pero no consiguen ¿Sabes? No consiguen ahí Que haya un A mí me hace caritas Ah, bueno Es hábil con estas cosas Estas cosas es Es hábil Tiene un periodista francés No recuerdo de qué medio Que lo tiene frito, ¿eh? Siempre Sí, sí, sí Las cosas que siempre ponen Que es con aquel periodista francés Que habla español Que lo tiene frito, ¿eh? Le tiene ganas Le tiene ganas Le tiene ganas Sí, sí, sí Ahora lo decía Lucía en el chat Para mí Si hay alguien Por eso que es más imprevisible Es Usman Que no sabe Si también te sale de cara O te sale de cruz Si te sale el día Que se va a ir de cuatro O se va primero Y se resbala y se cae Ahí es un poco El imprevisible Es Usman Sobre todo Es de a ver Y dónde lo pone Porque como bien decíais Si lo quiere meter por dentro Si lo mete por dentro A lo mejor Ya no es tanto el Usman Que puede generar más peligro Si lo mete por banda Después Ya tendremos tiempo La semana que viene También para hablarlo ¿De quién tiene que tapar La banda de Mbappé? ¿Tiene que ser Araujo Koundé? ¿Está Araujo Y Koundé Listo en los dos Por si se va de Araujo Koundé Pararle Porque Koundé En velocidad No sé Aunque está muy bien de lateral Hay muchas preguntas Hay muchas preguntas ¿Qué quieres? ¿Quieres las respuestas ahora O más adelante? Bueno, quiero un flash Va, porque estoy como Muy caliente con esta cosa Quiero un flash La semana que viene A esta hora Ya tendremos muchos argumentos Yo no movería Yo, si me preguntas Yo no movería Araujo en plan Anti-Vinicius ¿No? Yo no Hacer un Mbappé O sea A ponerlo de lateral ¿Me estás diciendo? ¿Araujo? No, yo lo pondría Yo lo pondría Cerquita de central Cerca de Koundé Y atentos al espacio Sin duda Pero ahí El que te puede desarmar esto Es la posición de Dembélé Porque claro Si Dembélé Se mueve por las zonas De Araujo ¿Araujo qué va a hacer? ¿Va a saltar o no? ¿O va a llamar a Christensen O a Gundogan O a Sergi Roberto Y va a decir Venir vosotros para atrás ¿O va a saltar Araujo? Si salta Araujo Y lo persiguen Y luego Koundé está muerto Para atrás A la espalda O sea Estos son los matices Que es difícil Aquí sentaditos Ahora aquí Un martes Y si no Ronald Ronald de lateral Kubarsí En la derecha Y Koundé Por izquierda De central Una pedrada Claro Pero ya cambias Tres fichas ¿Se cambia realmente? Demasiados cambios Yo creo que demasiados cambios Yo también creo que demasiados cambios Yo no cambiaré nada Y luego Un punto de esos matices Lo que decía Autet De por dónde puede ir Dembélé Pues puedes mover O no Utilizar la figura de Christensen Pero Y sobre la marcha Pues Que no hablen los jugadores Para Para moverse y situarse Pero yo De inicio Yo no cambiaba nada Lo que decía Gerard Lucía De eso de Dembélé Que sí Que es el más imprevisible De todos Tanto para bien Como para mal Pero es que Esto ya pasaba aquí Sí Sí que Sí que da la sensación Que allí Joder O juega más liberado O no se lesiona O el tío está Un poco más Más despierto Me da la sensación Por lo que veo yo El otro día hasta Elige bien El pase del gol A Vitinha Que a veces Llegaba en esas zonas Y escogía mal Pero Está jugando Realmente bien Pero yo creo Que el Barça Ahí a los jugadores Porque los jugadores No les puede pillar Desprevenido Porque si tú hablas Con los jugadores Del Barça Casi todos Cuando estaba De Mbeleki Te decían Que era imparable En los entrenos Que era imparable En los entrenos O sea Están advertidos Porque lo conocen Lo conocen Lo que pasa es que Claro Si es difícil pararlo Pero todo el mundo Te hablaba en los entrenos De que era Que te sale por un lado Que te sale por el otro Luego los partidos A veces funciona A veces no Era inconsistente Un poco Pero es que Tan rápido Que te puede salir Por los dos lados Que técnicamente es bueno Pues sí Imprevisible Total Es el más difícil De encasillar Cuando tiene el día Es muy jodido de parar Me parece Uno de los mejores Regateadores que hay Recordamos de nuevo Recordamos de nuevo Que hay gente Que aún no acaba De pillar El tema calendario El Barça Ya no va Hasta el miércoles Que viene Ya no vendremos Barça Hasta el miércoles Que viene El PSC juega Mañana Copa Y juega Sábado Partido de Liga Jugará La ida No jugará El fin de semana Porque le ha dado descanso La Liga Ese fin de semana Y tendrá la vuelta El martes Descansado El fin de semana Porque ya he leído Dos en el chat No, pero que el PSC No juega este sábado No El sábado Juega Cuando no juega Es in the middle of the night En mitad de toda la eliminatoria Ahí La Liga Le ha dado Descanso A todos los equipos europeos Que por cierto Podría haber hecho lo mismo La Liga ¿No? Hay algunas semanas Que he visto que hay A la otra Que es donde va a jugar el PSG El PSG no juega No juega este sábado No juega el día 13 Y jugará el 24 Que semana limpia Claro Podría haber hecho lo mismo Con los equipos españoles Que juegan en Europa Sí Sí, sí Pero Y encima esto Porque el Barça Sobre todo Ha tenido una mala suerte Y ha tenido el turno De miércoles Miércoles martes Pensar demasiado Al Atlético también ¿No? Creo El Atlético Creo que también Es miércoles martes Miércoles martes Correctos Como nosotros Sí, 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 sí Y nuestro italiano Preferido en el chat Dice Juega contra el último Clasificada el sábado Efectivamente Sí Juega contra el último El sábado Está para jugar Arnau Tenas Y su hermano Que lo puede ceder el cornellá Si quiere Para ir a un partido también A jugar el partido Y os digo una cosa El Cádiz El Cádiz Barça Teniendo en cuenta Que esta semana No has podido recortar puntos Al Madrid Y que mantienen los 8 Si sacas un buen resultado En París Vamos Y jugaba con 11 tíos Bueno y hay 3 Que ya no van a poder jugar Por sanción Que son Íñigo Levandos que cancelo Pero vamos Que yo aprovechaba Para poner a A todos los que crees Que no van a ser titulares El martes Yo lo tengo clarísimo Pero eso depende mucho Evidentemente del resultado Sí, sí Correcto, correcto Por eso digo que en función De lo que pase De lo que pase en París Es que es futute Es futute Porque tenemos tantas ganas De que pasen las cosas ¿Sabes? Porque es aquello Bueno vamos a ver el miércoles Depende el miércoles El fin de semana Contra el Cádiz Porque después la vuelta Porque después vamos Al Bernabéu Bueno Que mantienes el hilo De esperanza de una liga Que está muy muy complicada Muy complicada Porque son un poco De paseillos Porque también El calendario Ha sido tan caprichoso Con el Real de Madrid Que juega Con el Athletic Club Y con el Mallorca Los dos equipos Que van a jugar La puñetera final De Copa del Rey Por delante y por detrás Mira El casualidad de la vida El casualidad de la vida Por lo tanto Veremos Veremos Que nos vendrá Este calendario Y veremos esta semana Iba a decir Y el clásico Que será después De saber si Barça O Madrid Están en semifinales De la Champions Imagínate lo que puede ser Ese clásico También a nivel anímico Si estas no nos has metido Dentro de la Clasificado para las semifinales Correcto Que para mí también condiciona Vamos Correcto Correcto Pilar ¿Cómo corréis? ¿Cómo corréis? Para el ancho Están bien dos semanas Están apasionantes Yo tengo unas ganas De que sea la próxima semana Partido 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 No Pero es que el próximo Ya es el PSG Muchas previsiones Muchas previsiones Aquí hay muchas previsiones Gerard Firmes Pasar contra el PSG A semis Y perder el clásico Hombre Joan Hombre ¿Dónde hay que firmar? Ahora mismo Tal como está la Liga Pues Si tú te metes En semifinales Pues ¿Qué vos te digas? Puedo Surtir yo al Bernabéu A saludar Al día 21 Que estaré en Madrid Y yo te acompaño Si estás en semis Vamos Sí, sí Enhorabuena Venga Felices fiestas Enhorabuena por la Liga Y que vaya bien Y que fem ¿No? Que fem Señores Os libero Nos vemos martes que viene Martes que viene No habrá este relajamiento Tensión Lo del martes que viene Ya se podrá cortar Con una Con una buena Tijera A la tensión Que tendremos Porque faltaran horas Para que esto ya sea una realidad Me voy a ir Sí 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 Hi haurà Hi haurà cagoneta Hi haurà cagoneta 100% Ahi em vaig trobar A l'autet A la fira De Vic Es al al cabrón Diuen al chat I tant Joan Em vaig a estallar Em vaig a estallar Amb les meves filles Per a Lloretes Totes les atraccions possibles Totes Muy bien Totes Sí, sí ¿Fue Lewandowski allí A tirar el d'alló O no? ¿Por qué Lewandowski? Eh que bueno el vídeo Ayer Lewandowski estuvo en una feria Tirando Disparando Ah, el tiro El tiro Sí Ah, no, no En Vic no estaba Lewandowski Debe ser que hay muchas ferias Estos días, ¿no? De Semana Santa Y han puesto muchas ferias En talló Perfecto Pues nada Digo que os voy a liberar Porque yo me voy a ir un momentín A tratar un tema Que supongo que habéis visto Que es El equipo de la Nucía Que ha descendido Este fin de semana ha descendido Y que el otro día resulta Que llegaron a la ciudad deportiva Y se encontraron Con todos los coches De los jugadores Con las ruedas reventadas Curiosamente Solo de los jugadores Nada del staff técnico Y estaba dentro También de las instalaciones Del club Rarete, ¿no? Bueno, pues Quiero hablar con uno De los jugadores Que está Hablando en representación De toda la plantilla Para que Darle fuerza Para que nos cuenten un poquito Cómo Cómo están viviendo Esta situación Y a ver qué nos dicen Y a ver qué nos dicen Porque realmente ¿Tú de esto has vivido algo Usted De liadas así Fortos o no? A ver Sí, sí Bueno Aunque tienen alguna piedra En el coche A mí Los neumáticos no Pero pintadas ¿Una piedra? Sí ¿Pintadas en el coche? Sí No, pintadas en el coche No, pintadas en la En la fachada del estadio Por ejemplo Ah, vale, vale Tipo Presidente No les pagues Pero depende Porque hay energúmenos Hay en todos lados Desgraciadamente Pero son situaciones Que Una parte Pues ahora De nervios Ya El mismo jugador ¿Qué se creen? Los aficionados ¿Qué quieren Que los jugadores Quieren descender? ¿O qué? O sea ¿Que lo hacen a posa? ¿O qué crees? Que no se juegan Ahora te saludo Alberto Un segundo Y pon horizontal Si puedes La cámara Sí, sí Es que al final La Debes tener bloqueado el iPhone Por eso no se te gira Si giras el bloqueo Te veremos perfecto Es que el tema es ese El tema es ese Gerard Es la sensación De que ¿Qué se piensa El aficionado De Lanucía? Que Que son los jugadores Los que quieren perder categoría Que Que no lo van a intentar luchar Y Se les pincha Los contratos Los contratos de estos chicos Cambiarán Si bajan de categoría O sea ¿Qué se creen? Perderán dinero Perderán variables Muchas Prestigio Prestigio O sea Que no Pero bueno Energúmenos Desgraciadamente En todos lados Pues es así Es así Pues voy a hablar Con uno de ellos Y Y lo comentamos Gracias Descansar esta semana No tendréis programas Este fin de semana ¿No? ¿Otet? Ya Ahora me pillas Ah pues no Hostia No, 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 no Creo que no Creo que no Bueno Malamente Es verdad Mira Fin de semana libre Fin de semana libre Fin de semana Fin de semana Que no facturas Malamente Vaya drama Tío Vaya drama Que no factura Venga Hasta luego Venga A lo mejor Que te gusta un buen gol Que te gusta un buen gol Las La una y media La una y media Del mediodía Dejarme que Como os decía Hablemos con uno De los jugadores De la Nucía Alberto Rubio Hola Alberto ¿Qué tal? Buen día Buenos días Hola Buenos días Gerard ¿Cómo estáis? Bueno Una situación Como ya has podido saber Complicada Y nada Intentando Afrontarla Y ver Y ver lo que sucede De aquí adelante Cuenta un poco aquí A la comunidad de Gijantes Que somos una comunidad Futbolera Muy del Barça A lo mejor no siguen Tanto el día a día De las categorías inferiores Pero cuéntanos a Alberto Qué situación vivéis En el club Y qué es lo que pasó Este fin de semana Uy que te están llamando Se ha colgado Un segundín Que justo Hemos tenido ahí Una llamada Y se le ha colgado La conexión Ahora volvemos Y lo tenemos Tranquilidad No pasa nada Autet es familia Dice Sí Bueno Autet está A un ritmo Que no para Que no para Que no para Que no para con nada Que no para con nada Ahí está De nuevo Vale Tranquilo Tranquilo Te han llamado ¿Verdad? Sí Sí Disculpa Tranquilo Pues eso Alberto Cuéntanos Bueno El pasado fin de semana Íbamos a jugar a terraza El día de antes Justo nos comunican Desde Bueno El entrenador Y de Del equipo Que teníamos que viajar todos Incluidos Lesionados Nada Viajamos en el mismo día A jugar el partido Ya que Bueno Desde el club Semanas anteriores Nos habían dicho Que pues Estamos con temas De impagos Que no había dinero Y bueno Nosotros Como acto De buena fe Para ayudar al equipo Para intentar Pues eso Conseguir el dinero Para poder Para poder cobrar Accedimos a viajar En el día A los partidos Fuera de casa Y bueno Este fue uno más Nos hicimos Siete horas y media De viaje Para ir a jugar a terraza Fuimos todos No convocados No convocados Lesionados Jugamos Y bueno A la vuelta Después de siete horas y media A las tres y media De la mañana Llegamos Y pues nos encontramos Con que los coches Que habíamos dejado allí En el recinto De la ciudad deportiva Pues nos habían pinchado Nos habían pinchado Las ruedas A los jugadores A los jugadores Solos Además he visto ¿No? Porque decían Que habían otros coches Que no había pasado nada Sí Casualmente Pues estaban Todos los coches Mezclados Tanto de jugadores Como de cuerpo técnico Y pues Solo estaban Las ruedas pinchadas Las de La de los jugadores Claro Es una situación Alberto Que no tiene que ser fácil Y no sé Si es de las más jodidas Que has vivido tú En el mundo del fútbol Sí Sí No es una situación Para nada fácil Pues Tenemos que Seguir yendo Tenemos que Afrontarlo Y Sí que te diría Que es de las De las más jodidas Que he vivido Porque claro Estás en una situación Que ahora dentro de tres días Haremos tres meses Que llevamos sin cobrar Llegas de De un viaje Largo Un viaje duro Llegas a las tres y media Te encuentras con Las ruedas del coche pinchadas No te puedes ir a tu casa Te supone un gasto extra Porque claro Ahora tienes que Cambiar las ruedas Pues bueno Más complicaciones A lo que viene siendo La temporada ¿El club No No os ha dado Ninguna explicación De la situación? ¿Qué es la versión oficial Que os ha dicho Que os ha dicho El club? Pues Ninguna O sea Nosotros El club No se ha manifestado No nos No nos ha Apoyado No nos ha dicho Absolutamente nada Y bueno Estamos a expensas De ver que Que es lo que Lo que hacen Claro Imagino Alberto Que vosotros Denunciáis estos hechos Supongo que a la policía ¿No? Y la policía Abrirá un poco De investigación Para saber Porque si son aficionados Si no son aficionados Si hay alguien ahí De dentro Que os ha hecho Todo esto Supongo que ahora Se tendrá que Hacer un poquito De investigación De lo que ha pasado ahí Sí, claro Nosotros Estuvimos allí Pues tres, cuatro horas Vino la policía Vino la guardia civil Denunciamos Allí en la ciudad deportiva De la Nucía Está todo lleno de cámaras Al final El que El que lo haya hecho Se va a ver Se va a ver quién ha sido ¿Sabes? Y nosotros No podemos decir quién ha sido No sabemos quién ha sido Pero lo que sí que sabemos Es que Ha sido alguien Que ha ido a hacer daño Porque sabe que Sabía de la situación Sabía de cómo De cómo estábamos los jugadores Y bueno Ha sido a conciencia Pues ya te digo Si yo solo El coche de los jugadores Pues hace que Que hemos quedado ¿No? También te digo Alberto Que es un recinto cerrado El recinto cerrado ¿No? Del club Y que esas cámaras Solo pido Que no desaparezcan Esos vídeos También Porque esto Es otra de las cosas Que también puede pasar ¿No? Que de golpe digan No, es que ese día no se grabó Imagino No sé si tenéis constancia De que el vídeo Como mínimo existe No lo sabemos Nosotros preguntamos Confiamos en la Guardia Civil ¿No? En que haga su trabajo Y que bueno Que las cámaras Pues sí que Supuestamente estaban enchufadas Entonces confiamos En que sí que se pueda Se pueda ver Los jugadores Y el equipo ¿Se ha planteado Alguna medida De decir Oye Si aquí No No se da una solución No se encuentra Una respuesta No se da una explicación Antes del fin de semana Al fin de semana No se juega ¿Estáis valorando Estas posibilidades? Estamos hablando Estamos viendo Qué podemos hacer Estamos apoyándonos En la AFE Para que ellos Nos aconsejen Y demás Nosotros sí que queremos jugar Nosotros queremos Praticar nuestro deporte Que es lo que nos gusta Y pues eso Pero claro Hay cosas que Pasan ciertos límites Y pues no Tendremos que ver Cómo actuamos No, no Es jodido Es jodido Es jodido Alberto Desde nuestra Pequeña ventana Que tenemos aquí En Twitch Yo quería compartirlo Y esta mañana En la reunión Que hemos tenido Lo hemos dicho Que de alguna manera Teníamos que compartir Y teníamos que intentar Poder dar voz A esta situación Que por desgracia En el mundo del fútbol Pasa Según qué momentos Está pasando Pero que no se puede permitir Y solo esperamos Que la policía Haga su trabajo Que puedan sacar Un poquito de agua clara De quién ha podido hacer esto Y de que os puedan Dar algún tipo de explicación Porque al final Es que son tres meses Que estáis ahí currando Haciendo Vuestro Vuestro trabajo Y que tampoco tenéis Ni una respuesta Porque imagino que es eso El club tampoco os ha dicho Mira pues oye Aquí hay un margen De que en tantos días Pues os vamos a poder Dar una parte Tampoco tenéis respuesta De esto Exacto Además aparte de eso Bueno jugamos Recientemente Contra Contra el Hércules Y contra el Valencia Se nos prometieron Bueno es el dinero De las taquillas De estos partidos Ha pasado ya Dos semanas Y todavía no No hemos visto nada No teníamos respuesta Nadie habla con nosotros En esa situación Nos encontramos Pues Alberto Toda la fuerza del mundo Para el equipo Aquí estamos Cuando necesitéis altavoz Y necesitéis alzar La voz Estamos aquí para daros Algún minutillo Para que podáis expresar La situación Estaremos ahí atentos Para ver cómo acaba Y que sobre todo Acabe de la mejor manera Para vosotros Y que estos sinvergüenzas Que reventaron Las ruedas Este fin de semana Y que estuvieron allí De madrugada Jodiendo Pues Se sepa Se sepa Y que el club En este caso Ponga un poquito De cordura Y que la situación Al final Por mucho Futbolista Detrae sus personas Tenéis familias Y tenéis que Estar Pues Cobrando Lo que os pertoca Y lo que se pactó En su día Que por desgracia Ahora mismo Hace tres meses Que esto no está pasando Mucha fuerza Y espero que también Toda la Desde la AFE Desde la federación Todo el mundo Que todo el mundo Os pueda dar apoyo Y se pueda solucionar pronto Muchas gracias Gerrard Por tu apoyo Y la visibilidad Que nos das Muchas gracias Gracias Alberto Que me ha habido Chao Chao Alberto Rubio Jugador de la Nucía Una putada Una putada fuerte Chao Que孩儿 La 1 y 41, en muy pocos minutos nos acompañan, a ver, aquí lo veo, Andrés y Ilie, que van a conectarse para charlar un poquito de la Premier League y de cómo está esta situación, una Premier que insistimos, el fin de semana tenemos, que vaya bien el curro de Kachix, un fin de semana que fue movido con este City 0 Arsenal 0 y que no para la Premier porque tenemos jornada ya desde hoy, que hoy vuelve a haber jornada de la Premier League y se juegan 1, 2, 3, 4, 5 partidos, 5 partidos, Newcastle Everton, Norringham, Fulham, Bournemouth, Crystal Palace, Borley, Wolves, West Ham, Tottenham y sobre todo la jornada de mañana será el momento del Manchester City que juega contra Alaston Villa, ahora hablaremos. Recupera la ser, Shada Shatana, que Xavi está a las quinielas del seleccionado, es que es una broma, bueno, creo que te lo agradezco Silvia, pero no lo compararé. En el as de un reportaje de los 17 nuevos meses y hablan de Jean-Marie Dongu, bien, 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 grande Jean-Marie, grande Jean-Marie que necesita que vuelva mucho el fútbol, que vuelva todo porque necesita contenido también, contenido que está imparable en sus redes sociales. A ver qué me dicen aquí, vale, perfecto, bueno, vamos a intentar, vamos a intentar, vamos a intentar a ver si podemos llegar a todos los sitios hoy donde tenemos. Gracias Omaja, 124 por tus 19 meses con Gijantes, gracias a todos por los que habéis ido renovando. Entra y dice, hazme un F5. No, no hay un F5 muy claro porque la mañana está muy tranquila. El Barça descansando, mañana vuelve el equipo para preparar el encuentro con el PSG, que este fin de semana se descansa. Imaginamos que el míster entra miércoles, jueves, viernes, sábado, a lo mejor da el domingo un poquito de descanso. Viajará el equipo martes por la mañana a París, entramiento por la tarde, hablará también Xavi y el jugador que toque y a partir del miércoles pues ya el partido que nos toca. Gracias Blay1414, muchísimas gracias por estar ahí. Buenos días, buenos días a todos los que vais despertando de aquí del otro lado. Muchísimas gracias por acompañarnos una mañana más, una mañana más. El Mokmok, que hay alguien que no le gusta, que me ha escrito por aquí, este Mokmok, que estábamos muy tranquilos sin él. Bueno, hay días que se le da un poquito y días que se le da menos. Esperando que conecten Ilie y Andrés, dejarme también que os vuelva a recordar, mañana en principio todo normal, con Carrasco, con Marcet, con Jean-Marie Dongu. Mañana también traremos a Jordi Cortés, que también ha tenido ahí un incidente bastante importante ese fin de semana. Hola, te quiero, gracias, yo también. Con la Rapitenka y el Mulyarusha, que mañana nos contará también ahí cositas. Y por cierto, por cierto, por cierto, ayer no me habéis dicho nada, Joans. A lo mejor no lo visteis. Ya tenéis la Academia en Prime Video y no me ha dicho nadie nada que ayer lo viera en TV3. ¿Y qué os pareció la Academia esta serie? Ahora me lo diréis. A ver. Seguimos. Seguimos. Grande dos medos. Grandes, 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 grandes. A ver ahí si me lo dicen. Me gustó mucho. En Prime no está. Se ha puesto hoy. Se ha puesto hoy, ¿eh? Me ha dicho Luis Bou que está. Voy por el episodio 3-1 ya, ¿veis? Es buena. Increíble. Me gustó mucho. Esta tarde la veo. Bien. Yo la vi en TV3. Yo la vi de madrugada en Prime. Muy bien. Yo la vaig ver y engancha muy, muy buena. Está toda la serie en Prime. Sí, sí, en Prime sí. Es que no puedes entrar en mariachis y ver a la Academia. Avui os va a veure... Ah, bueno, claro, claro. Perdón, perdón. Culpa mía, culpa mía. Culpa mía de que las cosas fueron... Se juntaron todas, se juntaron todas. Bueno, pero lo tenéis en Prime. Lo tenéis en Prime. Ya podéis ver la serie en Prime Video y la podéis disfrutar allá para tener... Ah, espera, que ha habido un cambio aquí. Espérate, que he preparado el Cairon. Sí, ha habido un cambio, ha habido un cambio. Ha habido un cambio. No se muevan, no se muevan. Ratas, que son unas ratas. A ver, vamos a subir por aquí. Bien. Están calientes porque esta semana, mientras aquí nos comemos los mocos, ellos tienen jornada doble y van a facturar lo que no está escrito, ¿sabes? Los putas y... Y venga, y venga, y venga, y venga billetes, y venga billetes, y venga, venga billetes, venga billetes. Bueno, y... Vamos a trabajar como condenados. Correcto, 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 correcto. De hecho, Gerard es una semana complicada, atípica. Sí. Porque venimos de Semana Santa y este fin de semana no vamos a estar en Madrid, vamos a estar en Inglaterra con más de 200 miembros de la comunidad viendo fútbol inglés de divisiones inferiores. Todo esto va a ser un fin de chulo, molón, mucha traya, mucho trayecto, despertarse a horas intempestivas para ir a coger aviones. Y mucho fútbol Brexit. Mucho fútbol Brexit. Es lo que es pues que quiero ver. Fútbol Brexit por no llamar fútbol en barriguita de cerveza, de otra forma. Bueno, 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 bien, 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 bien. Pues me alegro, me alegro mucho, me alegro mucho que tengáis ahí un poquito de actividad y de excursión. Así que que os vaya súper bien, que os vaya súper bien esta historia. Asculteo, ¿qué, qué, 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 qué? Hay movimiento, hay movimiento, hay movimiento, está la cosa agitada. Han pasado cositas, que dirías tú, han pasado cositas. Hubo gente, hubo gente, Gerard, no sé si recordarás, nosotros no, ni mucho menos, pero gente que se dedica a jugar fútbol inglés, que se preguntaba a inicio de temporada si esta iba a ser la Premier League más aburrida de la historia. Alucina, ¿eh? Vaya. Con lo que está siendo... No, que si el City iba a ser campeón en la jornada 32, que si el descenso iba a estar escrito ya con Luton, Barley y Sefi United, que en Europa van a entrar los mismos de siempre, pues estará ahí que te viene. Sí, Arsenal, bueno, Liverpool, Arsenal y City, están los tres primeros clasificados a menos de tres puntos, están a tres puntos, Liverpool es líder, a dos está el Arsenal y a tres está el Manchester City. Por poner en contexto, aún estamos en la jornada 31, empieza hoy, aunque verdaderamente estamos a jornada 29, porque hay una jornada que se jugó a la mitad. En los últimos cinco años de Premier League, la puntuación media de diferencia entre el primero y el tercero ha sido de 11 puntos. 11 puntos. Ahora mismo es de tres puntos. Es una barbaridad. Tres puntos que en realidad son tres y medio, prácticamente cuatro, si acabara así la temporada, porque el Manchester City tendría que dar una machada importante a nivel de diferencia de goles, porque ahora mismo está mucho mejor situado en ese aspecto el Liverpool. Con lo cual, en realidad, los tres puntos no les valen al Manchester City, tiene que recuperarle cuatro puntos al conjunto de Julian Klopp. Y una corrección, no son 11, son 21. ¿Qué he dicho? Son 11 o 21, voy a decir 11, lo compruebo. 21 puntos es la media en las últimas cinco Premier League, entre la distancia, entre el primero clasificado y el tercero. Este año, entre los tres, solo hay tres puntos, así que estamos viviendo una Premier League en ese sentido histórica, aunque sí que es verdad, Lerar, que el partido del domingo, el partido entre el Manchester City y el Arsenal, fue un tanto excepcionante. No lo vamos a negar. O sea, fue un partido muy aburrido, en el que Arsenal salió a lo que tenían que hacer, a que se jugase poco y a mantener al Manchester City a raya. Jugó con Gabriel Jesús casi lateral izquierdo, que nosotros lo comentamos ayer en el mapa de calor, que fue un poco como Samuel Eto'o contra el Barça con el Inter Milan. Pero le salió bien. Dejó al Manchester City solo con un tiro a puerta. Una ocasión muy clara de a qué, que para mí no es ni un tiro a puerta, pues es muy peligrosa, pero es un medio rebote. O sea, realmente el Manchester City, quitando su ocasión, no tiró a puerta en todo el partido. Partió muy serio, de madurez propia del proyecto de Arteta. Pero hombre, la fiesta del fútbol, no sé si tiene tiempo a ver algo, no fue. Hay que decir que, para el espectador neutral, estoy de acuerdo con el punto de vista de Pablo, porque al final es un partido en el que uno quizás espera mucho atractivo, mucho gol, muchas ocasiones, muchas oportunidades. Pero también es verdad que, sabiendo cómo son los dos entrenadores, que al final uno es discípulo del otro de manera directa, también tenía sentido que fuera prácticamente una batalla de ajedrez humano, en el que iban moviendo las piezas, sacrificando peones, siendo peones zonas del campo, zonas del juego, con el objetivo de conseguir lo mejor para ellos. Es cierto que al Arsenal el empate como tal no le venía mucho mejor, es decir, al Arsenal lo que mejor le venía era la victoria, obviamente. Pero no teniendo en cuenta que eran visitantes, que es el Etihad, y que es un partido en el que verdaderamente ya te estás jugando absolutamente todo, porque ya es la segunda vuelta, aquí ya no hay margen de error. Creo que salió a hacer lo que tenía que hacer Arteta. Se convirtió con su empate antes de ayer ante el Manchester City como el primer entrenador que acaba invicto en la Premier League ante Guardiola y Klopp en la misma temporada. Es decir, ya ha jugado cuatro veces los dos partidos que le tocan contra el Liverpool y los dos partidos que le tocan contra el Manchester City. No ha perdido ninguno de ellos y es el primer entrenador en la Premier League que consigue este hito. Hay que decir que el Tottenham ya consiguió algo parecido, es decir, no perder ni contra el Liverpool ni contra el Manchester City en una misma temporada, pero en la primera vuelta del partido ante el Manchester City, el entrenador fue en uno Espíritu Santo y en la segunda vuelta fue Antonio Conte hace un par de temporadas. Con lo cual, Arteta es el primero en conseguirlo siendo entrenador. Sí, o sea, para poner en contexto, el Arsenal que consiguió fue que después de 58 partidos el Manchester City no metió un gol en el Etihad. O sea, es una cosa muy, muy, muy meritoria. No le quiero quitar mérito al partido del Arsenal. Pero tú me dices, divertido. Pues no fue. Arteta salió a lo que tenía. Fue una batalla táctica. Para los analistas les gustará mucho. Para mí ni eso. Para mí no hubo batalla táctica. Para mí me pareció que fue un cerrojazo. Era lo que tenía que hacer el Arsenal. Y es que hubo un tiro a puerta claro en todo el partido y dos semirebotes. O sea, cerrojazo clásico. El City le costó mucho entrar. No jugó Julián Álvarez, que a mí me sorprendió. Fouder jugó por banda izquierda, que no se siente tan bien jugando zurdo por banda natural. Y luego el Arsenal tiene a William Saliba y a Garbil Magallanes, que los dos están en el top 6, top 7 defensas centrales del mundo. Cada uno que lo ponga donde quiera. Entonces, Arteta dijo, tengo la mejor defensa de la liga. Yo aquí me encierro y listo. Es curioso porque, hablábamos antes de Arteta, Guardiola no suele acostumbrarnos a hacer cambios tan pronto en un partido. Los cambios iniciales que hizo de Jeremy Doku y de Grealish, obviando el cambio de Rico Luis por lesión, fue al minuto 60. Guardiola lo que suele hacer es, o no hace cambios directamente, nunca agota las cinco sustituciones, y directamente o no hace cambios, o hace un cambio ya en el minuto 75-80. Decidió hacer dos cambios para quitar a Mateo Kovacic, que no estaba haciendo ni buen partido ni buena temporada, y también a Phil Foden, que era uno de los, posiblemente, el mejor jugador de lo que va de Premier League. No estaba teniendo su día, pero quizá podía darle más oportunidad o más continuidad dentro del partido. Lo más sorprendente para mí, estoy de acuerdo con Pablo, es la no inclusión de Julián Álvarez. En un partido como el Manchester City-Arsenal, en el que el Manchester City estaba prácticamente viviendo en el campo del Arsenal, y no conseguía entrar para hacerles daño y para hacerles algún tipo de peligro, Julián Álvarez es mucha mejor solución que Jeremy Doku, que yo siento que es mejor regateador con metros para correr y a contraataque que contra una defensa tan cerrada como era la del Arsenal. Bueno, yo creo que a veces también va bien esos partidos de 0-0 y que sean un poco más daño, porque, y con todo el cariño, porque vosotros os dedicáis a la Premier, pero tenemos la Premier como el gran sitio donde los partidazos, donde el espectáculo, donde los goles, bueno, pues también hay lugar para unos cerrojazos como el que pegó a Arteta y con este buñolet que os comisteis, los que lo visteis, yo no tuve la oportunidad. Insisto, que la afición del Arsenal, evidentemente, yo soy aficionado del Arsenal, y lo celebro como un absoluto enfermo, sobre todo por las sensaciones, y por el cómo. No te has metido un gol en el Etihad, has salido vivo de... Mira, a mí me recuerdo mucho, siendo diferente, mira, y vamos a tener una reedición este año, la semifinal, el Real Madrid-Manchester City, la ida el año pasado. Para mí el año pasado, el City era mucho más equipo que el Real Madrid, como se vio en la vuelta. Pero Guardiola fue al Bernabéu y no hizo ningún cambio, salió a sobrevivir, porque Guardiola se ha visto en el Bernabéu muchas veces, y Guardiola se ha visto con un 70% de posición en el Bernabéu y eliminado muchas veces en el Bernabéu. Entonces, fue al Bernabéu y dijo, salgo vivo de aquí, ojalá pueda salir vivo de aquí, porque estos tíos en Champions rinden a un nivel espectacular, y ya en el Etihad veré cómo lo hago. Entonces me recuerdo un poco a eso, en plan, no es por ser anti-arteta, pero Guardiola, si no, hay que ser inteligente. Sí, el Madrid, claro, va a depender mucho también un poco de la vuelta que se encuentre, pero a lo mejor también si sale con un resultado muy claro, le puede servir a Ancelotti un poco el planteamiento de Arteta del otro día. Y Arteta, que no creo que sea la última vez que veamos este tipo de planteamiento, porque en la ida de los cuartos de final de Champions ante el Bayern, es en el Emirates, yo creo que va a salir a matar, y creo que va a salir a arrasar al Bayern, que además está en un momento terrible, posiblemente el peor momento del Bayern en los últimos 15 años, pero no me sorprendería que para la vuelta, si no consigue tener un resultado muy amplio, en el Allianz plantea un partido similar, porque al final el Allianz es un estadio que aprieta mucho más que el Etihad, sobre todo en noches europeas, pero es un estadio visitante de un equipo grande, de un equipo que va a querer tener el balón y va a querer dominarte, y al que si le pones las cosas complicadas cerca del área, vas a poder hacerle daño. Entonces, no me sorprendería si Arteta repitiera lo mismo y en la vuelta de cuartos de final ante el Bayern, a no ser que pierdan la ida, que entonces ahí cambiaran las cosas, se plante con un 25-30% de posesión en el Arsenal, pero con cero ocasiones claras de peligro para el equipo bávaro. Lo hablabais antes, diferencia de goles de más 40 del Liverpool, más 46 del Arsenal, más 35 del Manchester City. Por lo tanto, ahí está esa diferencia que decíais, que el City tendría que remontar un poquito ahí el tema para poder golar. Claro, en caso de que el Arsenal también se ponga primero, entonces el Liverpool también tendría que ponerse las pilas, pero hay que recordar que creo que, no sé si al Liverpool, por ejemplo, todavía le falta un partido contra el Sheffield. que es un equipo que podría encajar 6-7-8 goles tranquilamente. Este jueves se juegan Anfield, Liverpool, Sheffield United. El Sheffield United ha recibido este año ya un 8-0, no sé si fue 8-0-8, ha recibido un 6-0 del Arsenal, un 0-8 del Newcastle, y creo que el Aston Villa también. Un 0-5 del Aston Villa y un 0-5 del Brighton. O sea, ese es Sheffield United, de hecho, y un 5-0 del Barley. Van a hacer el récord de goles en Premier League de 28 jornadas y puede que superen a Swindon Town de la 94-95, que era con 42 jornadas, que les enchufaron 100 goles. Entonces, le explico, yo con este equipo siempre he tenido ganas de que se rompa por fin el récord y que hagamos un partido con más de 9 goles de diferencia. El Liverpool, aparte de que va a querer hacerlo, por el que es Anfield y tal, necesita hacerlo. O sea, meterle 10 goles al Sheffield United o no, puede desembocar en ganar la Liga o no. Recordemos que, por ejemplo, la Liga del City tan recordada, la del gol de Agüero, se gana por diferencia de goles. Y hay que decir que le metes 10 goles al Sheffield United y ya te plantas un más 15, dependiendo de lo que haga el Manchester City en su partido ante el Aston Villa, que no creo que consiga meterle si gana más de uno o dos goles de diferencia, te puedes plantar con un más 13, más 14, con respecto al Manchester City y cuidado con también poder sacarle un más 7, más 8 al Arsenal, que creo que ya ha jugado todos sus partidos que tenía que jugar contra el Sheffield United. Hablamos del pobre Sheffield United porque es un poco el punching ball de la Premier League esta temporada y defienden muy mal. Este jueves podemos ver por fin el récord que está en un 9-0, lo tienen varios equipos. Vamos a ver un 10-0, por favor, un 10-0. Pablo está deseando a los pobres aficionados que viajen de Sheffield a Liverpool para ver el partido que se vayan a minuto 10 del partido a su casa. Vaya rata que está hecho. Del resto de la jornada del fin de semana, ¿algún partido que queráis destacar? Sí, hay dos partidos concretamente, uno fue el Liverpool, dos Brighton, unos, era el partido que se jugaba inmediatamente antes del Manchester City y Arsenal, se adelantó el Brighton, un gol de Huelvec, el mítico Dani Huelvec en el minuto 2-3 a los 90 segundos fue, y el Liverpool puso en modo apisonadora, McAllister hizo una de las mejores actuaciones de un centrocampista en esta Premier League, fue un auténtico desfase, fue incomodísimo verle durante los 90 minutos desnudo, nadie bajó a darle un pantalón al pobre McAllister que ahora está resfriado, pero ni un calzoncillo, ni un calzoncillo, era plena pelota picada de Alexis McAllister, pelota, las que picaba, jugó un auténtico partidazo y consiguió remontar el partido con goles de Luis Díaz y Mohamed Salah, el Liverpool ya entra en ese punto en el que en el minuto 10 a pesar de que el resultado era 0-1 y que era el Brighton de The Cherby, daba la sensación de que el Liverpool iba a ganar, la verdad que la excepción de McAllister fue muy buena y el otro partido es lógicamente el del Newcastle, Andrés. Otro partido, bueno, es el del Newcastle, después hablamos si quieres llegar del Manchester United porque también fue histórico aquello, lo del Newcastle fue una cosa increíble, iban 1-3 en la segunda parte, Oracle, que hace los datos y la estadística avanzada de la Premier League, les daba un 2% de posibilidades de ganar el partido en el minuto 66, no marcarían hasta el minuto 75 el 2-3 gracias a, entre otros, Calvin Phillips que, pues, si McAllister hizo una de las mejores actuaciones de un centrocampista de esta temporada en la Premier League, Calvin Phillips posiblemente ha hecho la peor, o al menos cada partido que juega es la peor exhibición de un centrocampista en la Premier League, porque sucesión en el West Ham no está siendo precisamente exitosa, está siendo exitosa para sus rivales y al final el Newcastle consiguió remontar 4-3, de todas formas es de estas victorias que se suele decir pírrica porque han dejado muchas bajas por el camino, Jamal Lassers estará fuera prácticamente de 6 a 9 meses con una rotura del ligamento cruzado anterior, Miguel Almirón que entró a sustituir a Libramento que se lesionó del tobillo podría estar también fuera varios meses, hay que ver la gravedad de la lesión que ha sufrido en la rodilla y libramento que comentábamos también, además de la inteligencia absoluta de Anthony Gordon que fue expulsado en el tiempo añadido por Dabla Amarilla y tampoco podrá estar en el próximo partido de Newcastle que si no me equivoco es contra el Everton y el último partido por ponerlo en contexto porque habrá mucha gente que la primera temporada del Newcastle que se metió en Champions Arabia Saudí los fichajes que pasa este año bueno, primero hay un caso como lo de Tonali a partir de ahí no puedes hacer nada tu gran fichaje está sancionado de hecho ahora le está investigando la EFE porque se ve toda esta primera sanción era por la federación italiana porque se ve que él al llegar al Newcastle siguió apostando en cumpliendo las reglas de la federación inglesa aunque en principio parece que con ese castigo ya estaba incluido porque fue Tonali el que confesó entonces como que parece que quizás no le van a ampliar el castigo y es del mismo periodo claro, es del mismo periodo castigado pero bueno te pasa lo de Tonali y ahora mismo el Newcastle tiene 10 bajas de las cuales 6 son titulares entonces ni Arabia Saudí se ha cansado ni van a dejar de dar dinero ni es un auténtico fracaso simplemente es un equipo que ahora mismo está en puestos de Europa League y que porque está séptimo que si el quinto lugar de Inglaterra va a la Champions League el séptimo ir a la Europa League y que tiene muchísimas bajas para hacérselo mirar o sea no tienen al porter titular no tienen han estado sinis a un montón de tiempo no está Tonali no está Joel Linton no está Fabian Satt no está Kirian Calipier ni se le espera y hay que decir que la temporada pasada cuando llegaron a Champions no esperaban llegar a Champions es decir el año pasado adelantaron y quemaron muchos pasos por el camino con lo cual lo normal era ver una posición en la que están ahora más o menos después de varias temporadas en las que aspiran a intentar entrar en puestos Champions pero su posición más normal al principio es esa posición de pelear por la Europa League en cuanto al último partido de la jornada hablando también de un equipo que bueno en teoría peleaba por acceder a Champions pero se ha quedado ya en tierra de nadie es el Manchester United el Manchester United está sexto ahora mismo a ocho puntos del quinto que es el Tottenham cuatro puntos por encima del West Ham pero con un partido menos con lo cual podría ponerse a siete del West Ham y a ocho del Tottenham un partido que el Manchester United contra el Brentford no acabó perdiendo seis cero para el Brentford y que llegó a ganar cero uno en el 96 hasta que empató Cristo Fire al final del partido el Brentford para que os hagáis una idea dio cuatro palos dio cuatro palos y los expected goals que todos los tienes por ahí fueron de fueron la exhibición ofensiva del Brentford es espectacular el Brentford acumuló 3,29 expected goals en comparación con los 0,59 expected goals del Manchester United pero no solo eso el Brentford le tiró treinta y un veces al Manchester United de hecho el Manchester United ha recibido 104 tiros en contra en los últimos cuatro partidos y 197 desde el 1 de enero de 2024 y el Brentford es el equipo que más es el equipo que más de la Premier League en 2024 o sea que más tiros en contra recibe en todo este año y el dato ya definitivo que es durísimo es que el Brentford tuvo 85 toques de balón en el área rival en el área del Manchester United que es la mayor cifra de toques en el área rival de un equipo en la Premier League en las últimas tres temporadas ni el Manchester City ni el Liverpool ni el Arsenal ni el Newcastle nadie ha tenido más toques que el Brentford ante el Manchester United al acabar el partido dijo Eric Ten Hag que el Manchester City en su partido ante el Brentford también había tenido suerte hay que decir que no aclaró a qué partido se refería porque han jugado dos partidos ya el Brentford y el Manchester City en los dos el Manchester City ha tenido más expected goals que el Brentford más posesión de balón que el Brentford más tiros totales que el Brentford y más tiros a puerta que el Brentford con lo cual creo que no es la misma suerte a la que se refería Eric Ten Hag que la que tuvieron ellos de no perder el partido ante el Brentford y man of the match veo que la gente votó por Andreo Nanna como no podía ser de otra manera después de tener una doble parada Andreo Nanna hay que decir que Andreo Nanna empezó muy mal la temporada pero después de la Copa África está a un nivel increíble y tiene una doble parada al Brentford primero un disparo al palo largo que hace una estirada muy buena y después poniendo el pie a los pocos segundos para evitar que el balón entrara además de los cuatro palos que comentaba ya Pablo antes cuatro palos no sé si hoy cumpleaños o Nanna no sé si era el cumpleaños de Nanna hoy me parece pues no lo sabemos ya está está siendo de lo mejor de la temporada mira sí hoy justo precisamente hoy cumple 28 años Andreo Nanna pues muchas felicidades para Andreo Nanna porque nos está bien 28 años 28 que podrían ser 38 es broma es broma siempre la broma en la masilla siempre decían Onanna es que tú tienes que tener más de lo que dices más de lo que dices un grande un grande Onanna siempre con lo bueno y con lo malo porque es muy personal el Ajax que bueno le hizo llevar a la premia en el momento del Ajax acabamos con cuatro citas porque hoy ya volvéis a tener fútbol hoy, mañana y jueves las citas que tenemos que estar más importantes ahí más pendientes hoy hay mucho partido tampoco si solo vas a elegir dos días para ver saltate hoy saltate el martes hay muy buenos partidos tenemos un West Ham Tottenham Hotspur a las nueve y cuarto muy buen partido sobre todo para los Hammers que van a estar ahí peleados metidos en la pelea con Brighton Manchester United Newcastle Chelsea ya no por la Europa League y un Tottenham que nosotros estamos dando por hecho que la quinta plaza de Premier League te va a valer para Champions eso no es matemático así que Tottenham tiene que ganar para clasificarse a Champions League pero sin duda hay tres partidos aquí ya que estás siempre muy atento a lo que juegan los tres de arriba el Arsenal juega contra el Luton mañana el Manchester City juega contra el Aston Villa último equipo que le ha ganado al Manchester City uno de los grandes partidos de la jornada el Aston Villa de Unai Emery el Liverpool como ya hemos dicho juega hasta contra el Sheffield United esos son los tres partidos de fútbol y luego tenemos un partido de pura comedia o sea que lo podéis cambiar de hecho si estáis con vuestra pareja y no os gusta el fútbol decidle tranquila que fútbol no vais a ver lo que vas a ver es un Chelsea Manchester United el partido el partido del drama el partido de la ponzoña y una exhibición táctica seguro de Pochettino y Eric Tanjaka a los mandos jueves el postpartido el postpartido bastante interesante a ver quién dice la declaración en rueda de prensa más interesante de los dos como explicarte Gerard que las expectativas de este partido son tantas que el jueves algunos del equipo ya estamos en Londres y estamos hablando de llevarnos las cosas para hacer directo desde la casa que hemos alquilado porque claro es un Chelsea Manchester United que puede ser la pura comida pero escúchame lo que tienes que hacer es ir al campo o no se está intentando se está intentando pues que somos bastantes y no creas tú que el hospitality del Chelsea está barato es que fuera de bromas esto mira lo digo para todo el mundo que quiere ver fútbol en Premier League Stanford Bridge es probablemente el campo más difícil porque los espectadores totales son solo 40.000 eso también eso también bueno yo os puedo ayudar con alguien del Chelsea que tengo allí a ver alguien que pueda sacar entradas ah bueno claro cu cu le podemos demandar si ya se lancé a Leis de hecho le tengo que volver a hablar a Leis vale 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 bueno si estamos ahí intentando cerrarlo pero no cuadramos fechas bueno bueno si os puedo ayudar para que os saquen alguna entrada si queréis ir pues le podemos preguntar si no también hombre muy bien bueno pues que tengáis por cierto felicidades que sigues siendo el rey nos vamos nos vamos nos vamos nos vamos a México nos vamos a México hombre es buena historia de superación desde el primer split a esto me cago en todo pasar de la mierda más absoluta a meterte en México es bien es bien y de aquí cuatro días allí en Madrid que tenemos cosas pendientes y que cuando sepamos también si vamos o no vamos los quijantes como club porque si que vamos allí pero como club pero tengo presente que tengo ahí cositas para Pablo para que venga a ver la final la final la final final four al within final four final four final four en un fin de semana mucho movimiento también en Madrid con el clásico el domingo esto es el sábado ¿no? si es el sábado pero es igual sábado, domingo madre me parió todo junto todo junto fin de semana tranquilo no harás streaming creo estos días bueno es que ¿sabes qué pasa? que todo va a depender un poco de lo que venga esta semana estos días que vienen va a depender mucho porque si el martes el Barça pasa y se mete en las semis pues a lo mejor desde el jueves aterrizo Madrid ya para sacarme la chorra y hacer programas desde Madrid clasificados en semifinales si nos tiran si nos tiran de los cuartos pues a lo mejor me quedo aquí en el Godó haciendo programas hasta el viernes y entonces y tan a gusto tenemos tenemos todo el plan A y todo el plan B preparado por lo que pueda pasar ya veremos ya veremos va chicos que tengáis buen viaje disfrutar mucho y la semana que ve en Parlem nada hasta luego Gerard que vaya bien chao chao grande la media inglesa siempre ahí atentos siempre pendientes y como siempre con toda la información de la Premier League 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9 bien preparativo efectivamente 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Las 2 y 10 de la tarde, os cuento eso, que ahora en 10 minutos bajaremos la persiana, gracias Pete Garson, gracias a Kule Andaluz, gracias a Uricams, gracias a Mentilán, gracias a Leandro, gracias a Black Iniesta, gracias a Dos Medios, bajaremos persiana y voy a intentar, voy a intentar a ver si esta noche, depende de los timings, porque es eso, tengo comida con podcast, gracias, ir al Cupra a saludar un momentín al equipo y acabar de enchufar una cosa y tengo que ir a Barcelona a cerrar el tema de la ida, después me gustaría venir para abrir directo esta noche, 9 y media, 10, para hacer un poquito de especial de todo el tema de México, porque quiero a ver si podemos meter ahí a la Yuna, a Crosas, si podemos hablar con el pibe, con Berdirame también que me gustaría, ¿sabes? y hacer un poquito de especial de México lindo y querido, para hablar un poquito de este tema y si hay actualidad de Barça, pues también. No hay novedades de la camiseta, como mínimo nosotros desconocemos si hay novedades, yo las últimas novedades que ya he dicho y que ya he contado es que yo continúo teniendo la sensación de que vamos a la marca propia la temporada que viene, que de hecho está todo bastante, bastante, bastante movido y bastante agitado y creo que no habrá, no habrá ninguna historia. Sobre el tema de la ida, solo a partir de mañana se podrán mandar correos, no, no, Pablito, ya hay como 50, 60 correos electrónicos, porque como en principio nos íbamos a ir al casino, hay un montón de correos allí. Entonces a toda esa gente les tendremos que informar si se acaba produciendo el cambio a ese nuevo recinto de la ciudad de Barcelona y la gente entonces nos tendrá que confirmar. Si tú quieres venir sea donde sea de la ciudad de Barcelona, tú puedes mandar ya el correo a publico arroba gigantes.com y reserva tu plaza para poder estar en ese sitio, de momento ese sitio X, ese sitio X, ese sitio que hay. Pero será bonito, será bonito porque sea donde sea, compartiremos con todos los gigantes esta noche de Champions, de miércoles, que será precioso y será bonito. Pero esta noche sí que me apetece estar un poquito raro, un rato. ¿Qué pasa con el casino? No ha pasado nada, ha pasado que en el casino estaremos en la vuelta de Champions, la haremos en el casino, el martes sí que estaremos en el casino, pero en esta ida pues tenemos una propuesta que estamos valorando y que se tiene que mirar para ver si es buena o no. Y casino habrá, ¿será Dins de la ciudad de Barcelona? Sí. Casino para el Clásico no, porque el Clásico estamos en Madrid, que esto también os lo hemos dicho y también estamos esperando cerrar ahí un tema para poder abrir, para poder abrir todo esto. Porque el día 21, como el día 20 son las finales del Mundial, perdón, del Mundial, las fases del Split, tengo un jaleo de cosas, fase del Split en Madrid, en el Wicin, pues ya que estamos en Madrid nos quedaremos allí y reaccionaremos con los gigantes que estén en Madrid y con toda la gente de Madrid para estar allá. Para estar allá. Muchos frentes abiertos, no sabe suficiente, Álvaro, no sabe suficiente todo lo que tenemos. El Godó, si was dit, avance, ¿no? El Godó intentaremos, el Godó intentaremos estar un día que es jueves, jueves 18, si todo va bien, pero si el Barça se clasifica, pues a lo mejor nos vamos ya antes a Madrid. No, no, de verdad, voy a decir, nuestro calendario de las próximas semanas es una mochila, una maleta de ruedas y a triunfar. ¿Cómo? ¿Qué digo? Joan, 25 meses, no me respondís al correo para el casino a la vuelta. Lo envié el 21 de marzo. Para la vuelta, hostia, es que sois unos ansias de cojones, Joan. Sois unos ansias de cojones. Tranquilidad. Bly, es que no podemos hablar de entrenadores en el Barça. Es que no se puede hablar de los entrenadores en el Barça. Es que el Barça, ahora mismo... ¿Quién me llama ahora? ¿Qué pasa? Castigan directa. Ay, por favor, no sé cuándo no hay trucarta, tío. A ver, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? No, no, ¿cómo? ¿Cómo un poco más tarde? ¿Qué pasa? Rocco Stenhauser, la estrella, el hombre de audiencias. ¿Qué pasa, Rocco? ¿Qué pasa? No, trucaba para saber, bueno, para comentar la jugada de la serie de TV3, l'Academia. Ay, parlo en castellà, que siga en directo. No pasa nada. La serie de l'Academia, que se estrenó ayer en TV3, por la noche, la audiencia, que lo han petado. ¿Qué dios? De verdad, mira, no me ha dado tiempo, no me ha dado tiempo a mirar las audiencias. ¿Cómo ha ido? Pues ha ido bien porque era una serie que se va a poder ver también en Amazon Prime. Sí, desde hoy. Y es una serie sobre un equipo de fútbol con unas tramas de unos chicos por allí que tienen ganas de jugar. Aquí hay un poco de salseo, hay un poco de tocamientos también y esas cosas, de relaciones entre ellos. Bueno, total, un merdé. Y lo han estrenado ayer, dos capítulos. Ya venían de dos series que no acababan de funcionar, como el Yo, My, My y una que se llama Es pecado. Y estaban como muy nerviosos de que no les iba a funcionar porque eran tramas muy de gente joven, que es lo que quieren ellos, los de TV3 quieren intentar captar al público joven. Y no les ha ido mal. La audiencia ha sido... ¿Quieres que te la diga? Sí, por favor, por favor, por favor. Ay, por favor, por favor, por favor. Por favor, pues mira, sobre todo ha ido muy bien en la trama en edades también. En edades de jóvenes también les ha ido muy bien. Mira, estoy entrando en audiencias, Cataluña, déjame ver. Han hecho la academia a las diez. Hay que pensar que vienen después del informativo, del telediario, que en Cataluña arrasa. Mira, ha hecho un 16% de cuota y esto es 318.000 espectadores. Enganchados al capítulo, déjame mirar por dentro qué es lo que funciona por edades. Claro, porque pensaba que... Mira, de 4 a 12 años, 19 de cuota. De 13 a 24 años, 28,9. Es decir, la edad de jugar a fútbol, 13 a 24, 28,9. Y de 25 a 44 años, 30,5. Y además, un tema que no se comenta mucho, que es la fidelización del capítulo. Es decir, la gente que se queda mirando el capítulo y que no se va, pues está en un 61%. 61,5. No está mal. O sea, que no está nada mal. No está nada mal. No está mal. O sea, que interesa lo del fútbol. Bien, 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 bien. Bueno, bueno. Y luego, segundo capítulo también fue bien, ¿eh? Porque hicieron dos capítulos y también les fueron... Les fue bien también. O sea, que los datos son casi disemilares. Y se va a poder ver en Prime, pues yo creo que... Desde ya, desde ya, desde ya, Joan. Desde ya, sí, sí, sí. Ah, desde ya, desde ya. Pues eso. Por cierto, dice uno en el chat, me hace mucha gracia. Dice, para quien no lo sepa, Rocco hace 25 años que está igual. Dice, no envejece, dice en el chat. Y no me retoco ni nada, ¿eh? Imagínate, imagínate. Me han dicho que quería hacerme alguna cosa. Imagínate. También te preocupan de cómo sabes el tema este de las edades, Joan. ¿Juan? ¿De las edades? Sí. Porque esto es Cantar, que es la empresa que mide las audiencias. Te ponen el audímetro en casa y entonces te dicen exactamente cuánta gente viviendo hay en casa. Entonces montan el software y dicen, pues mira, aquí tengo a mi hijo que tiene tal edad. Tiene mi hija, tiene tal edad. Mi abuela que vive aquí también, pues tiene tal edad. Entonces todo esto se computa en un software y luego hay un mando a distancia especial para esto. Y tú tienes que poner, cada uno tiene un color. Cada persona que vive en casa tiene un color. Y tú, si vas a poner a ver la tele, tú tienes que utilizar tu color. Súper interesante. Por lo que luego después, a la hora de los resultados, más o menos, porque funciona con estadística, te va diciendo el tipo de público que ha visto este capítulo o este programa. Y también te dice, también, esto a priori, a principio, ¿eh? Cuánto dinero ingresas en casa, qué igual es tu sueldo. Básicamente para saber el target también de ingresos en casa, ¿no? Todo esto al final se computa en una especie de software y te va diciendo estos resultados. Súper interesante. Luego la fidelidad y todas estas cosas. Bueno, bueno. Oye, por cierto, tú, tu programa, ¿qué? ¿Cuándo estrenas en concurso? Que me han dicho que estás regalando millones. Ostras, no, millones tampoco, pero hemos regalado bastante. Bueno, millones, algunos sí, ¿eh? Hemos regalado pasta, hemos regalado pasta, Joan. Pues en principio antes de junio, pero no nos han dado la fecha, ¿no? ¿Qué es de junio? Para el verano. El otro día vi un piloto. Hostia, me gustó bastante, Joan. ¿Ah? Me gustó bastante. ¿Ah, sí? Sí. Sales guapo, te visten, te maquillan, sales como una vedette, ¿no? Allí, ¿o qué? Bueno, no tanto como tú, pero bien, 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 bien. Vale, pues invítame un día al programa, a concursar, que yo necesito dinero, que tengo que comprarme un coche eléctrico. Hostia, pero es que en tu casa, ahí en tu piso, en tu piso, en tu piso, yo te desmontaría en el piso, ¿eh, Joan? Te desmontaría en el piso. Oye, ¿pero qué me ha dicho Joan? ¿Quieres proporcionar mi nombre, por favor? ¿Qué quieres decir? Joan. Joan, a ver, Rocco, un tío como tú sabe que aquí en el canal todos les decimos Joan. Todos somos Joans. Ah, sí, sí, sí. Oye, envíame algún merchandising de esos que tienes chulos, que tienes alguna cosita de verano, que me las estoy... Las tazas que me enviaste hace ya 40 años ya están desgastadas, pero envíame alguna cosilla. 40 años, ya hace dos años que te mandé la taza, vaya rata, tío. Mira, en Carmen, recuerdo, en Rocco y al Vitamina N, ¿qué cachondo se apusaba allá? Dic, sí, home, venga, ya está, ya está, tío, ya está, la gente. Y mira, el otro día me contaron un cotidio, no, ayer me lo he contado, una persona que vino de público al programa hace ya 20 años y que ahora es jefa máxima de un canal de televisión. Hostia. Me quedé muerto, me lo dijeron ayer. Me quedé muerto. De público a jefa de una televisión, ¿eh? De público, vino de público hace, pues, ¿cuándo se hizo? 2003, 2004, 2002, 2003, 2004 hicimos el programa. Vino un día de público porque esta persona vivía en Barcelona, vino de público y estuvo todo el programa, no sé con quién iba, y luego me enteré que me dijo... Pero no fue de los que se desnudaban, ¿no? Allí por la diagonal corriendo. No, 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 no. No lo sé porque allí no se salvaba a nadie, sobre todo los que nos interesaba a nosotros les quitábamos la ropa, pero no sé exactamente qué pasó con esta persona. O sea, pues, oye, jefe máximo de una televisión de este país, ¿eh? Andaban, andaban. Así que, andaban, andaban, andaban. Sí, sí, pero de Madrid, ¿eh? Acabo un momentín, acabo un momentín. ¿Tumás Molina deja la meteorología para la política? Esto es confirmado ya, ¿no? No, a ver, él lo va a compaginar. En principio va a seguir en TV3, lo que pasa que no va a hacer pantalla, no va a hacer previsión de mapas. Él es el jefe del tiempo, es el jefe de meteorología de TV3. Muy bien. Entonces, él durante todo este tiempo va a seguir en la casa y se lo va a compaginar con los meetings que tenga y lo que tenga que hacer, vaya. Y una vez que si sale elegido, que no es fácil, ¿eh? Porque él va de número dos, pero va dentro de un grupo, del grupo de izquierdas, que configura País Vasco, Galicia y Cataluña. Y, por ejemplo, en las últimas elecciones europeas, el número cuatro no salió, que él va por número cuatro. Aunque vaya por Esquerra Republicana número dos, él va por número cuatro, junto con el resto de los partidos que te he comentado. Si no sale, pues no tiene plaza, ¿sabes? Entonces, pero seguirá en la casa, ¿eh? Ahora es cuestión que Junts per Cataluña, Jerry, contraataque y fiche al Mauri. Fiche al Mauri y que entre ellos se vayan lanzando pullas, en los mítines se vayan lanzando pullas entre metrólogos. ¿Qué te gusta? Bueno, de hecho... Oye, invítame un día al programa, que estoy encantado de venir a verte, que así conozco la zona donde vives tú. También te digo una cosa, también te digo una cosa, ya el ambiente en sí está bastante caliente la metodología, ¿eh? Ah, sí. Me dicen que hay mucha envidia allí dentro, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay mucho, hay mucho, hay mucho, hay mucho salseo. Invítame un día que un día te contaré cositas, que a la gente también le interesa. Vale, vale. Que, por cierto, vengo de la rueda de prensa de San Cugat, donde he estado hablando con Danae Boronat. ¿Oma? ¿Sabes quién es Danae, eh? Sí. Sí, bueno. Pues me ha dado una exclusiva, que ya te la avanzo, si quieres. Bueno. Seguirán TV3. Es decir, ha fichado por Televisión Española para hacer un programa diario de lunes a viernes. Yo pensaba, bueno, tendrá que dejar TV3 porque ya hacía las retransmisiones de los partidos en femenino, ¿no? Claro, TV3 se puso a buscar como un loco, como un loco, alguien, buscaba un perfil de chica para hacer las retransmisiones. Pues, no, me acaba de contar hace nada una hora que sigue en TV3 y que se lo podrá compaginar con los fines de semana, porque me ha dicho que los partidos ahora de la Champions de se jugarán en el fin de semana los sábados. Bueno, pues entonces dice que se lo puede compaginar. Vaya. Así que hará doblete. Vaya, vaya, vaya. Pero se lió una gorda, ¿eh? Cuando se enteraron de que se iba a Sancugat a hacer el programa de la tarde. No quieres saber lo que se lió. Bueno, bueno, mira, la gente... Oye, que me sigan mis los tus seguidores. Sección de televisión, sección de televisión con Rocco. Bueno, la gente, pero ¿qué busca la gente? No tenemos... Nosotros no tenemos dinero para pagar a Rocco. Rocco tiene un caché altísimo con el versión Raku. No, pues necesito otro trabajo porque ahora desde que dejé de hacer el cirque en VUITV, que te aterraron el canal, acuérdate, ahora tengo bastante tiempo libre y a veces necesito un poquito de purpurina, necesito un poco de fiesta. Te gustan a purpurinas, Juan. Me encanta, me encanta. Mira, ahí les he puesto darle un follow, darle un follow solo para que note, solo para que note la comunidad gijante que nada más que le deis follow 100, Rocco ya va caliente como una guilla esta tarde, ¿sabes? Porque ahora está ahí con más de 22.000, es que ya es una vedette, ya es una vedette de las redes. ¿Tienes 22.000? ¿Tienes ahora? Tú, tú, tú. Tú tienes 22.000. Ah, yo, ah, sí, 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 yo, sí, sí. Claro, pero llegando al millón que tienes tú, cabrón, pues necesito, creo que no lo voy a ver en mi vida. Pero vaya, seguirme, pues sí, porque las mañanas lanzo las audiencias de Cataluña. Grande. Y algunas noticias, algunas cositas que voy lanzando, algunas exclusivas que voy avanzando, las que puedo, claro. Que te gusta una purpurina. Venga, purpurinos, pórtate bien, gracias, gracias. Oye, a ver si nos vemos, que tenemos que quedar con la roventa, a ver si comemos algo por Barcelona por el centro. Es verdad, es verdad, es verdad, a ver si pasamos un poco la aspiradora, es verdad, es verdad. Venga, va, pórtate bien. Cuídate. Hasta luego. Vale, adiós. Chao, 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 la mara calvápari, tío. Es una puta ametralladora, ¿eh? No, 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 hay quien lo pare. Es una cosa que cuando arranca no hay manera, no hay manera, no hay manera. Señoras y señores, nos vemos esta noche, ¿de acuerdo? Portaros bien, descansen, vamos a comer un poquito y hacemos estas cosas y un honesto, un honesto. Rocos y frenos. Si, frenos hace tiempo que se les salió de sitio. Nos vemos. Gracias a todos. Sean felices. Un besito muy fuerte y que vaya muy bien la jornada de tarde. Ha sido un placer, como siempre, compartir. Gracias a Abiel, a Albert, a Carlos, a Lluís, a Albert, a Baró, a Elizabeth y a todos vosaltres farás estar aquí. Un placer, chao, 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 bebé malvestra. Lleva Déu, un tonito. No, 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 parli suya. Parece que el otro día me va a trucar que a ver si podía dar yo. Déu, déu, déu. Que me calentáis. Me calentáis y no puede ser. Un, dos, tres, cuatro. Eishipax